¡Nos vemos chicos! ¡Un segundo! ¡Sí! ¡A bailar todos! ¡Bienvenido! ¡De año! ¡Todos bailando! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Sí! ¡Bienvenido! 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 ¡Y así empezamos! ¡Dos! ¡Cumidando! ¿Which way do I go? ¿Which way? Aquí, aquí. ¿Estamos con dos? ¡Gracias a ver! ¡Ok! ¡Vamos a sentarnos! ¡Ok! ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Déjenme ver si puedo ver ese chat. ¿Ok? Un segundo. Ahí los veo a todos. Gracias, gracias, gracias por acomodarnos por aquí para estar listos. Hemos estado por todas partes el día de hoy recién activándonos con la tecnología. Quiero saber si me escuchan y si me ven, para no estar hablando solos. Gracias por esos saludos. ¿Se escucha y se me ve? Perfecto. Ok. Vamos a hacer unos minutos de introducción. Ok. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, pero muy en especial a mis papis por estar aquí el día de hoy. Quiero que les cuente un poquito por todos los obstáculos que tuvieron que pasar para venir. Porque es una historia muy inspiradora. Vienen de Perú, donde la pandemia ha sido afectada al país más que a toda Latinoamérica. Ok. Entonces, ha sido una situación bastante difícil, pero lo importante es que estamos aquí juntos y vienen para quedarse hasta la boda, lo cual me alegra muchísimo. Ok. Quiero agradecerlos por acompañarme esta noche, por compartir conmigo. Vamos a hacer unos minutos de introducción y luego nos vamos a ir de frente al material que están preparados. Voy a compartir material que transformó mi vida basado en las personas más brillantes del mundo. Investigaciones del cambio de inteligencia del gobierno que está alineado con todo lo que me enseñaron mis mentores. Entonces, esta información ha cambiado la vida y sé que se ha cambiado ustedes también. Entonces, quédense para esta sesión y vamos a terminar con un broche de oro, con el lanzamiento de los secretos de la abundancia. Y van a poder optar para registrarse si así lo deciden al final. Ok. Pero vamos con la introducción. Quiero que conozcas a mi mamá que se llama Cecilia y a mi papá que se llama Jorge y que les cuente un minuto cada uno cómo fue venir hasta acá y cómo ha sido en general toda esta trayectoria. No, es en general, sí. También venir acá ahora un día. Ok. Venir acá ha sido toda una aventura. El viaje humanitario que duró 48 horas. Parando en diferentes estados, en México, en diferentes estados, hasta acá con nuestra primera. Ok. Bueno, rápidamente les quiero contar de que dicen que cuando uno puede contar su historia sin llorar es que ya sanó. Cuando Gabriela tenía 12 o 13 años, su papá vino a vivir a trabajar en Estados Unidos. Más fuerte para que escuchen, no estoy segura si escuchan. Ya. Y después de un año que su papá estuvo acá, yo dije, no, yo no quiero que mi familia esté separada. No venimos, las tres. En una aventura, vinimos. De estudiar en un colegio británico, de tener yo un súper trabajo, una fuerza de ventas de 700 personas. En realidad, tenía todo como para quedarme. Pero mi amor para que la familia esté junta fue más fuerte. Vinimos acá y empecé a hacer trabajos que en mi vida, en mi vida había soñado que podía realizar. Era una inmigrante que llega prácticamente en cero, desconociendo todo lo que se presentaba. Bueno, la historia es de que después de mucho tiempo, de muchos trabajos insólitos, inesperados, difíciles, que me arrancaban lágrimas, pero que después de anísimos se enteraron, Gabriela y su hermana, Gabina, después de muchos años se enteraron de que yo lloraba, a solita, sin que nadie se entere, ni que se entere su papá tampoco. Logré tener el orgullo de ver a mis hijas desarrollarse de manera tan maravillosa. Gradándose con honores del colegio, gradándose con honores de la universidad. Y ahí es donde ellas empiezan a volar con a las propias y pensar de que todo esfuerzo valió la pena. Y con mucha alegría y orgullo. ¡Bien! Y rápidamente, unos 15 segundos. ¿Y cómo fue venir acá? Tenías todas las razones y obstáculos para no venir, pero estás acá. ¿Qué sacas de eso? ¿Cuál ha sido la lección de eso? Bueno, ser absolutamente constante, perseverante. Se nos cerraron las puertas, perdimos cuatro vuelos. Todo era para no venir. Pero yo solamente, bueno, yo soy una persona creyente, creo en Dios, pero también creo en mis fuerzas. También creo de que yo tengo que ayudar a Dios. Ponerme en positivo. Y finalmente desapareció la posibilidad de un viaje, pero vayas usted a México, después a Blanco, después a Miami, después a Puerto Rico. Y pasaron dos días enteros. Fuerza de voluntad, así es. No podemos esperar que las cosas pasen, sino hay que hacer que suceda. Tú, papi, cuenta un poquito, un minuto acerca de cómo ha sido esa historia que has tenido y cómo terminamos aquí. Bueno, la historia es así. Eran los finales del año 90. Es una crisis terrible en nuestro país. Una inflación alopante terrible, creo que va a ser igual como la de ahora, la pandemia. Entonces, la única solución que me quedaba era yo en mi empresa, era profesional, se me cerraron todas las puertas, me fui a la quiebra, los negocios no funcionaban. Ya no había otra opción que venirse a Estados Unidos para tener un mejor futuro para mis hijas. Estaban en buenos colegios, en colegios caros. Yo no podía pagar los colegios. Entonces, mi única, creo que fue mi decisión más grande en mi vida, una verdadera decisión, el venirme acá para poder que ellas sigan y que se le abren un mejor futuro. Así es. Y ahora lo demuestra, lo demuestra Gaby, demuestra mi amiga Karina, que son mujeres exitosas, o sea, superaron mis expectativas, porque yo pensé, traerlas acá, que sean unas buenas profesionales, que vivan tu vida tranquila, con tu profesión, pero no pensé que iban a llegar a superar mis sueños sin expectativas. Por eso felicito, mis dos hijas, que hayan llegado por sus propios esfuerzos en las mejores universidades, becadas, estudiaban, no veían televisión, solamente se dedicaban, se dedicaban a leer. Leyendo, nada más. Leer, leer. Los americanos me decían que es rara que son tu hija, porque no les gusta ver televisión. No, ven televisión cada vez que vengo a cobrar la renta, tus hijas que están estudiando, y a qué horas ven televisión y a qué horas ven televisión. Pero ahí está el esfuerzo, aún diría llegado. Y unos últimos diez segundos, ¿cómo fue llegar hasta aquí, ahora último, que has tenido que viajar desde todos los obstáculos y qué sacas de eso? Bueno, después de estar encerrado tres meses sin salir ni a la puerta, encerrado completamente, después de dos meses más que salía, de vez en cuando a hacer mis ejercicios y a correr, decidí venir al cumpleaños de Gaby, y fue una una codicea. El primer vuelo no agarramos jugo, el segundo vuelo tampoco, el tercero tampoco, el último 28 de esto también nos tomamos jugo, pero por ahí, por mi voluntad y mi tesón de buscar y buscar, hice un clic en el Facebook y encontré un viaje a México. Encontré ese viaje y llamé, llamé, compré el pasaje a ojos cerrados, porque parecía una estafa, pero lo compré porque era la única manera de llegar a este viaje. Y llegué, como viento y marea, llegué en 48 horas, dos días de viaje, y ahora estoy acá con mi hija. El mensaje, chicos, que quiero dejar esta noche, y por lo cual hacemos introducción, bueno, obviamente porque es una ocasión especial, pero el mensaje es, tenemos que hacer que las cosas sucedan. Está bien ser creyente, está bien ser positivo, está bien tener fe, pero no nos podemos quedar sentados esperando, y listo, tenemos que tomar acción, tenemos que hacer las llamadas, tenemos que hacer movernos, irnos, tomar ocho vuelos, y nuestro objetivo es claro, tenemos que tomar todas las acciones correspondientes para llegar a él, y eso aplica a todo en la vida, y de eso es lo que vamos a estar conversando. ¿Ok? Cómo podemos lograr absolutamente todo, pero hay ciertos métodos que tenemos que seguir para acelerar esos resultados. ¡Ok! ¡Excelente! ¡Gracias! Gracias, mami, gracias, papi, por lo compartido. Vamos a hacer la torta y listo, ¿ok? Ok. Sigan por ahí, disculpen que el chat está muy lejos, si no, no lo puedo ver bien. Ok. Ok, excelente. Y ya en IG Live, too. Oh, IG Live, ok. Estamos live por todas partes. Ok. Oh, tell them if they want to finish the party en IG Live, they have to go to Zoom. Oh, ok. Los que están en Instagram, vamos a sacar Instagram ahora mismo, y vamos a quedarnos en Zoom. Así que si quieren entrar a Zoom, porque es una presentación, ¿ok? Y vamos a compartir pantalla, tienen que ir a GabyLive.com. Ok. ¡Listo! 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 Ok. ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tiene que cantar! ¡Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡B�! ¡Listo! ¡Perfecto! Muchas gracias por su participación. Excelente, excelente. Chicos, están... Si están en Instagram, chicos, nos vemos por Zoom. ¡Chao! ¡Chao, chao! Gracias, chao. Ok. Segundo, déjenme acomodarme. ¿Cómo están chicos? ¡Wow! Veo tantas personas conectadas. ¡Qué increíble! Gracias por haberse unido a esta presentación. Gracias por acompañarme en la introducción de este cumpleaños. Es una fiesta para mí. Estoy celebrando y de verdad que estoy muy emocionada por el material que les traigo esta noche. Ok. Los que recién entran, chicos, gracias por conectarse. Mis papis compartieron un poquito de su historia, de su trayectoria, tanto desde que llegaron a Estados Unidos como ahora último, como llegaron hasta Puerto Rico con tantos obstáculos. Nos compartieron de eso y ahora por fin están acá. Ok. Para los que no saben, ellos viven en Perú. Ok. Excelente. Entonces vamos a comenzar. Déjenme compartir mi pantalla. Ok. Un segundo. Ok. Un segundo. Ok. Ahí pueden ver. Listo. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que vamos a hacer esta noche? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue una celebración. Ok. Contamos un poquito de la historia y la trayectoria. Y lo que se viene es la sesión de aprendizaje. Después vamos a cerrar con el lanzamiento. Y les tengo muchas sorpresas si se quedan hasta el final. Ok. Así que espero me acompañen. Estoy... ¡Wow! No me puedo creer cuánta gente sigue... Se está conectando en estos momentos. Ok. Gracias a los que se conectaron desde el principio. Tenemos un poco de todo. Pero buenísimo, buenísimo. Sé que algunos están llegando de Instagram. Ok, chicos. Entonces no voy a asumir que todos me conocen. Porque obviamente hay personas nuevas también. Siempre las hay cuando nos reunimos en Zoom y somos bastantes personas. Me conocen. Mi nombre es Gabriela Berrosby. Soy más conocida como Gabi Wall Street. Y me conocen por ser la fundadora. Ok. De Latino Wall Street. También me conocen por ser miembro del Consejo Financiero de Forbes. Me conocen por ser inversionista en la Bolsa de Valores. Me pueden haber visto en publicaciones en Yahoo Finance. Me nombraron top 10 emprendedoras. Eso fue el año pasado. Me nombraron top 10 del 2020. Y también quizá llegaron a mí por Disrupt. Hay algunas personas, más que todas personas bilingües o que hablan inglés. Me conocen por la fundación de Disrupt, que también es un movimiento que educa y empoderar a la comunidad. Dando educación acerca de emprendimiento y tecnología. Son los enfoques. Ok. Y también he sido conferencista de TED ahora último. El primero y único virtual de la historia hasta ahora. Vamos a ver cómo termina eso. Entonces hoy obviamente es una fiesta especial. Obviamente no empezamos el webinar. Si han estado conmigo en otros webinars. No empezamos de la forma normal porque es una celebración. Entonces quiero compartir mis logros. Los mencionamos un poquito, pero quiero hacer un punto. Ok. Quiero hacer un punto porque hoy para mí es un día de celebrar. Es un día, especialmente una mujer cuando diga a los 30, siempre como que mira dónde está en su vida en todo sentido. ¿No? Y quiero decirles algo. Que la mayoría de las personas cuando llegan a mi página o me encuentran, ok, ven esto. Ok. Ven el resultado final. Me ven en Forbes, en Yahoo Finance, Univision. Cuando fui a Perú me anuncian los medios. Me ven en TED, CNN, lo que sea. Y eso es bueno en cierto sentido. Tener ese reconocimiento. Sin embargo, no saben mucho acerca de mis inicios. Ok. Y mis inicios fueron en estos colegios. Ahora, esto puede sonar un poquito como que opuesto a lo que normalmente van a escuchar. Porque generalmente las personas que tienen muchos éxitos tienen una historia de, oh, yo empecé pobre, ahora soy rico. Ok. Mi historia no fue así. No soy el típico estereotipo. Pero yo crecí de una forma bastante privilegiada yendo a un colegio británico, ok, en Perú. Pero lo que las personas no saben y muchas personas solo saben eso de mí y no saben lo que había detrás de eso. Ok. Los que escucharon a mi papá en los primeros minutos hicieron demasiados, demasiados esfuerzos para que yo pueda ir a un colegio así. Ok. Y logré ir y me fue bien y en verdad gracias a ese colegio pude acceder a la universidad de NYU. Pero lo que las personas no se dan cuenta es de que este colegio fue la razón que separó a mi familia. Como mi papá les compartió en los primeros minutos, lo que pasó fue que él simplemente llegó a un punto que no podía afrontar estos gastos. Ok. Este colegio cuesta en dólares americanos y bueno, es una locura. Ahora más que nunca porque cada vez sube más de precio. Pero les estoy hablando hace muchísimo tiempo y mi familia se separó por esto, por estos problemas económicos que fueron causados por este tipo de educación elevada en precio. Ok. Ahora, somos Estados Unidos, eventualmente nosotros vinimos en diferentes etapas. Ok. No nos mudamos todos juntos. Terminé yendo a la universidad de Nueva York o NYU. Y muchos ven eso, simplemente saben eso de mí. Ese es el hecho, ¿no? Donde fui a estudiar. Pero no saben lo que hubo detrás. Lo que hubo detrás de esa universidad. El sacrificio que hubo detrás. Y el punto que quiero hacer es que muchas veces vemos resultados finales y no sabemos toda esa historia de trayectoria que hubo detrás. Ok. Si viste mi TED lo hablé un poco. Pero yo tuve que endeudarme. Ok. Ok. Seis cifras para poder terminar esta universidad. Ok. Estas universidades más caras del país. Y la razón por la cual les cuento esto es porque parte de mi mensaje, de mi movimiento, es que las personas no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. No tengan que ir a un colegio tan pero tan caro que literalmente tenga que separar a sus familias para que se vayan a vivir a otros lugares para poder afrontar los gastos. Que no tengan que ir a una universidad tan pero tan cara al punto de endeudarse seis cifras para que después ese sea solo su enfoque poder pagar una deuda. Eso es exactamente lo que yo quiero romper y lo cual es mi misión. Hacer educación accesible. Las malas noticias es de que aún así, colegio británico, NYU, top de Estados Unidos, estos colegios no incluían educación financiera, que es la educación que yo enseño. Ok. A menos que hagas especializaciones dentro de una universidad, no incluyen este material. Y así fue como comenzó mi movimiento. Porque dije, ya no más, ¿cómo puede ser que uno gaste una fortuna a pesar de tantas cosas, no? En familias separadas, para afrontar gastos, deudas y que ni siquiera te lleves lo más importante. O sea, hay algo ahí que no tiene mucho sentido. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es de que mi misión y una de las razones por la cual estoy teniendo este webinar y trayéndoles esta información, es de que ustedes no tengan que hacer, no tengan que pasar por lo que pasamos y lo que hice yo. Ok. Ahora, toda esta educación que les voy a traer, no vamos a hablar de bolsa esta noche. Quiero estar bien, bien claro con esto porque cada vez que me han visto un webinar me han visto hablar de la bolsa. Entonces, quiero que sepan que este webinar no es de la bolsa. Vamos a hablar de abundancia, de vida, de mentalidad, de cómo lograr éxito, de todo lo que he aprendido acerca de herramientas y métodos, ok, para aplicar y cosas comprobadas. Y les voy a traer esos hechos y esas pruebas. Pero no vamos a estar hablando de bolsa porque por primera vez estamos teniendo un renacimiento, ok, ¿y qué me refiero con un renacimiento? Que están naciendo una nueva rama por primera vez adentro de la comunidad acerca de desarrollo personal. Ahora, desarrollo personal es educación alternativa, que obviamente tampoco te incluye estos colegios y universidades y por los cuales yo también pagué una fortuna. Entonces, mi misión es poderles dar todos estos mensajes, todo lo que yo he aprendido para que ustedes no tengan que pagar las cifras escandalosas que yo pagué. Porque de verdad que no tiene que ser así. Nosotros podemos ser esos mensajeros y llevar estos mensajes sin tener que pagar grandes cifras, ok. Así que esa es mi introducción. Y bueno, esto ya lo dije, ¿no? La mayoría me conoce por siempre verme hablando de dinero o hablando de la bolsa, lo que son las acciones, lo que son las opciones. Eso es por lo cual me conocen, pues soy Gaby Wall Street. Pero muchos ya han estado notando y pidiendo más acerca del otro lado de mí, ok. El otro lado, y que me refiero con el otro lado, que ahora último he estado compartiendo poco a poco, en mi lado espiritual, ok. Mis filosofías de vida, ustedes saben que practico meditación, yoga. Si es que me siguen en Instagram, pongo material acerca de eso. Y la razón por la cual les comparto esto es porque esto es básicamente la razón por la cual me he convertido en la persona que soy. Esto es 100%, le doy el crédito el 100% a lo que ven en esta lámina que puede parecer simple o simplemente está haciendo yoga o meditando. Bueno, esa es la parte de mí que es la creadora de todo el éxito, que sin eso de verdad que no hubiera sido posible. Entonces, esto es lo que voy a estar compartiendo con ustedes acerca de estos temas, ok. Entonces, continuando, los mensajes por DM que me llegan muchísimos y quiero agradecerles a todos los que siempre me escriben. Los temas que me han estado pidiendo ahora último, que me han estado llegando, quise hacer como un resumen y ponerlos para que sepan que es lo que la gente me ha estado pidiendo. Y ha sido acerca de salud y bienestar, yoga y meditación, energía y paso interior, conciencia y enfoque y habilidad de manifestar, ok. Estas han sido las cinco cosas que las personas me han estado pidiendo, haciendo preguntas, viendo Megalives acerca de eso. Y bueno, llegó el punto que dije, tengo que hacer una capacitación, una especialización acerca de eso, porque ustedes saben que yo soy muy generosa con mi tiempo, les respondo. Pero llega un punto que necesito hacer algo más formal, ok, para hablarles a ustedes todos juntos. Entonces, existen, chicos, existen. Sé que esta hada con esta varita mágica parece una broma, pero quiero que escuchen bien, ok. Ok, existen secretos de la abundancia que me han llevado a mí, a mi corte de edad, como saben, hoy cumplo 30. No solo a tener libertad financiera, sino a tener abundancia en todas las áreas de mi vida, ok. Quiero que conozcan a quienes han sido mis mentores principales con los que he trabajado uno a uno. Y no sé si los conocen, pero él es Bob Proctor, Tony Robbins. Yo he pertenecido a sus círculos cercanos, que es básicamente donde estás en sus conferencias privadas, ok. Y tienes súper acceso a ellos. Ahí estoy en la casa de Bob Proctor, ok. En un programa que hicimos que se llamaba Matrix en Canadá, en su casa. Y ahí estoy con Tony Robbins, parte del Platinum Partnership, ok. Que he recibido asesoría uno a uno con él. Y bueno, aquí estoy en la bolsa. Tengo muchos mentores de la bolsa también. En esta foto estoy con Nutriermo, que algunos deben conocer. Con Alan, que es mi socio ahora. Y bueno, con miembros del equipo también. Entonces, ¿cuál es el gran problema de los mentores que les estaba mencionando anteriormente? Es que muchos de ellos no hablan español, ok. No hablan español. Entonces, yo he llevado estas enseñanzas a miles de personas como traductora voluntaria. Ahora, ahí en este seminario que me ven, a mí no me pagaron ni un dólar. Yo simplemente fui traductora. Y no lo hice una vez, lo hice por años, ok. Y eran seminarios que eran 12 horas al día, 3 días seguidos. Y por qué haría algo así, se preguntarán. Porque este material me cambió la vida. El que estaba recibiendo en estos seminarios específicos. Entonces, yo dije, tengo que hacer algo al respecto. Tengo que llevar este mensaje. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que como los líderes de estos seminarios no hablaban español. No tenían líderes que hablaban español. Entonces, nos ponían los traductores en una esquina con audífonos a traducir el idioma a las personas que no hablaban inglés, que hablaban español. Y los ponían en una esquina, aislados. Y ellos tenían que sentarse 12 horas al día escuchando a través de audífonos todo lo que es este material transformador. Entonces, eso fue algo que a mí siempre como que yo era feliz de hacerlo, pero era un punto que yo dije, es suficiente, ok. Es hora de quitarnos los audífonos, ok. Necesitamos esta educación en nuestro idioma. Es hora de literalmente quitarnos esos audífonos y poder liderar y dar estas capacitaciones 100% en español. Yo, personalmente, pagué muchísimo por ir a estas capacitaciones y luego me convertí en voluntaria. Y cuando digo pagué muchísimo, no solo por mí, sino que traje a toda mi familia de Perú para que ellos también puedan hacerlo, porque no ofrecían este material en Perú. Entonces, ellos viajaron solo para ir a los seminarios. Pagué por toda mi familia, mi círculo más cercano de amigos. Entonces, yo verdaderamente pagué una fortuna. Después terminé siendo voluntaria. ¿Por qué? Porque de verdad creo que este material cambia vidas y que estaba haciendo algo para la transformación, no solo de mi familia, de mis amigos, sino del mundo, ok. Les doy otro ejemplo. Mi equipo de Latino Wall Street, mis instructores estrella, para los que los conocen y toman capacitaciones con ellos, ellos estaban inscritos para ir a este seminario que ven en esta foto. ¿Por qué no fueron? Por la pandemia que cancelaron. Pero aún así hubieran ido en persona, también los hubieran puesto con audífonos en una esquina, ok. Porque aún no tienen líderes en español. Entonces, es momento que eso se termine, ok. Es momento de transformar eso, de hacer algo al respecto y de decir, ya no más, nosotros podemos llevar este mensaje como lo hicimos con el mensaje de la bolsa. ¿Sí o no? Que era todo en inglés y nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a transformar eso y vamos a llevar este mensaje para que no nos quedemos atrás, ok. Los que conocen a Nutriermos, saben que él hizo un seminario de Tony Robbins hace poco. Y tuvo toda su comunidad de invitados que hablaban solo español y todos estuvieron con audífonos. Y yo me acuerdo que a él le preguntaron si él quería recibir una compensación por eso. Y él dijo que no, lo hizo literalmente de voluntario de contribución. ¿Por qué? Porque este tipo de material, de contenido, ok, de desarrollo personal, de empoderamiento y cosas más específicas que les voy a contar, cambian vidas. Y lo quiso hacer simplemente de su corazón al punto que no recibió ningún beneficio por eso. Al contrario, pidió que esos beneficios que le ofrecían, que se los pasen a las personas para recibir un descuento aún mayor, ok. Y esto es porque las personas con estos entrenamientos entienden lo que es la contribución, entienden lo que es dar. Y entienden de que están haciendo un bien, no solo por familia, amigos, sino por la humanidad, ok. Y eso es lo que estamos decididos a hacer. Ok, entonces, vamos a empezar, ok. Y quiero que sepas, ok, porque lo que ha surgido ahora último ha sido una locura. Yo no creo en coincidencias, ustedes saben todo lo que ha pasado con la pandemia. Y ahora último, en los últimos meses han revelado documentos el Centro de Inteligencia del Gobierno, más conocido como el CIA. De información secreta que por décadas han estado estudiando. Y todo tiene que ver con este material que está 100% alineado con lo que he venido aprendiendo de mis mentores, de los seminarios. Que si alguien tenía una duda, que era o no, quizá esas cosas no funcionan, pues nos han comprobado, ok. Y el CIA no gasta millones de dólares y décadas de su tiempo por cualquier cosa. Lo hacen cuando algo de verdad quieren descubrir algo. Y más aún, lo mejor de todo es que estos documentos se han revelado por fin. No todos, obviamente, pueden haber muchísimos más que no sabemos. Pero por lo menos ya tenemos muchos en nuestras manos, ok. Así que vamos a meternos de frente a lo que está pasando y a lo que ellos nos cuentan, ok. Son secretos y fórmulas que tienen, se llaman documentos desclasificados acerca de estos temas, ok. Declassified, desclasificados, que recién les dan esa autorización de salir. Un segundo, ok, perfecto. Ok, antes de meterme a este material, necesito que todos en el chat me prometan que no van a usar estas herramientas para el mal. Porque son herramientas muy, pero muy poderosas. Son herramientas que transforman las formas que puedes hacer las cosas. Y necesito que todos aquí me prometan que vamos a estar con energía positiva, que queremos hacer el bien, que queremos aprender. Todos aquí quieren sacar algo, sí o no. Están aquí, es el tiempo de ustedes. Quiero que se vayan con algo, independientemente si quieran hacer la capacitación o no. Quiero que eso tenga un súper valor. Pero no quiero que aquí nadie pueda usar lo que voy a decir para hacer algo negativo. Porque si no, imagínense, vamos a retroceder en vez de avanzar. Ok, me encanta. Me encanta que todos por aquí me están diciendo que es súper chévere, prometido. Me encanta eso. Confío en ustedes, chicos. Y sé que no es por nada que tenga una comunidad hermosa, positiva. Y no me cabe la duda de que va a ser así. Ok, también quiero decirles que si se quedan hasta el final, les prometo darles el enlace original del CIA, ok, los documentos. Para que ustedes los puedan leer, les voy a ser bien honestas. Son bien difíciles de entender. Yo tuve que contratar a un intérprete profesional porque están bien largos y están bien complicados de entender. Con mucho gusto, igual se los paso. Y les paso el resumen de la presentación de los puntos principales para que tengan los dos. Porque ustedes saben que a mí me gusta hacer de todo como que más simple, más divertido, como metáforas. A mí me gusta enseñar de forma ligera y fácil para que se entienda, ok. Porque la forma de esos documentos es para morirse. Literalmente tuve que tener como a tres personas trabajando en ellos. Pero el punto es que desciframos cada una de las cosas y le pusimos una presentación súper sencilla. Y lo que voy a hacer es darle ejemplos específicos acerca de eso, cómo lo he aplicado y cómo está alineado con las enseñanzas de los mentores. Ok, buenísimo. Ok. Entonces, empecemos. ¿Están listos? Pónganme sí, 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 sí. Si están listos, esta es la parte súper, súper interesante. Es cuando empezamos a destapar de qué se tratan todas estas cosas que pueden, algunos por ahí deben estar diciendo, pero aún no sé exactamente de qué está hablando. Suena súper raro. Y sé que puede sonar raro y por algo están haciendo una investigación por décadas porque para ellos también en algún momento sonó raro. Pero vamos a ser abiertos y receptivos. Y absorber este material de una forma simplemente abiertos. Ok. Seamos abiertos a aprender cosas que nuevamente no son mis ideas. Ok. Este material no es que yo me desperté y dije, ay, voy a poner esto. No. Esto es literalmente todo sacado de los documentos clasificados de CIA que se alinean con las enseñanzas que yo vengo practicando. Ok. Entonces, este es el mensaje principal. Tú puedes trascender a una diferente dimensión. Ok. Siempre y cuando uses herramientas y técnicas específicas para que puedas manifestar y crear cualquier cosa en tu vida. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero a literalmente cualquier cosa. Hasta lo que aún no te puedes imaginar en estos momentos, que va más allá de tu imaginación. Ok. Esto se llama el poder de manifestar. Y el poder de manifestar nos dice que literalmente todo es posible. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de personas, ok, y quizá no son ustedes, quizá son otras o quizá quienes los acompañan, pueden estar diciendo, eso no puede ser. Suena como que demasiado bueno para ser real o eso de magia no existe. Pero no estamos hablando de magia. Ok. Si me conoces, sabes que yo solo me baso en hechos. A mí no me gusta hablar por hablar. Yo, cuando hago mis análisis, los baso en hechos, en documentos, en reportes y en la asesoría de los mejores del mundo, que he tenido el privilegio de tener acceso a la asesoría de los mejores del mundo. Entonces, a continuación, les traigo los descubrimientos de los documentos clasificados del Centro de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos. No los descubrimientos de Gaby, sino de ellos. Y les prometo que cuando inviertan millones de dólares, invierten décadas de tiempo, no solo dinero, sino tiempo, en una investigación y encima salen a la luz estos documentos, es porque esto es real. Ok. Así que seamos abiertos en aprender este tipo de cosas. Ok. Vamos a la siguiente lámina. Estos son los documentos. Así se ven físicamente, más o menos. Y nuevamente, yo se los puedo compartir. No tengo ningún problema. Mándenme un mensaje o por correo electrónico y les mando el link junto con mis puntos principales y todo para que lo puedan tener y para que también puedan disfrutarse de la presentación y prestar atención y no estar tan preocupados de que, ay, tengo que escribir algo, tengo que tomar una foto. O sea, quiero que estén presentes aquí conmigo adentro de la conversación y después ya pueden repasar o leer todo lo que ustedes deseen. Ok. Estos documentos te pueden explicar, te pueden hacer entender por qué aún no estás donde quieres estar. Ok. Por qué aún no tienes abundancia en tu vida o en una área de tu vida. Ok. O tienes abundancia en varias áreas de tu vida, pero hay una en la que estás atracada y no entiendes por qué. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando leemos un documento o cuando vemos, cuando hacemos un estudio de que tenemos puntos ciegos y simplemente así los documentos estén enfrente tuyo, como lo estuvieron enfrente mío? Hay cosas que se nos pasan, hay cosas que no vemos, aún así estén enfrente de nosotros y eso es parte de lo que quiero que ustedes también puedan descubrir juntos. Ok. Este es un proceso de descubrimiento. Entonces, vámonos por el problema. Ok. ¿Cuál es el gran problema en el cual nos encontramos? El problema es que donde sea, donde sea que no tienes la abundancia que mereces tener, tienes un bloqueo a nivel subconsciente y el subconsciente es quien domina absolutamente todas tus acciones. Ok. Todas tus acciones, todo lo que haces es quien domina tu vida. Entonces, tenemos que empezar a trabajar el subconsciente. Y sé que suena raro, ¿cómo vas a trabajar un subconsciente si solo puedo estar, solo puedo trabajar lo que sé conscientemente? Pues hay métodos y herramientas para poder trabajar esa parte de tu cerebro que te domina. Ok. Completamente la vida. Hay unos descubrimientos que yo he hecho y que los confirman estos documentos. Ok. Y estos descubrimientos son los siguientes. El punto de enfoque, ok, donde enfocas tu energía, donde proyectas tu energía, eso es algo que crece. Ok. Eso puede explicar por qué los candidatos más controversiales y más odiados son los que siempre salen elegidos. No nos parece raro que siempre que hay un candidato que es el más controversial o el más odiado, primero fue Obama, después fue Trump, o sea, personas que salieron, pero también tenían demasiadas personas que estaban en contra, personas que los odiaban. Pero el punto es de que las personas, puede que alguna vez lo hayas escuchado y que me digas, yo sé eso, pero no es así. Porque si supieras eso o si practicarías eso, no te pasarías la vida ahí pendiente de un candidato político que no te gusta, porque al darle esa energía lo estás haciendo crecer. Y muchas personas no entienden eso. Y es obvio que no lo entienden, porque si nos paseamos por las redes, lamentablemente hay demasiadas personas que siempre están atacando, ya sea a políticos, a personas públicas, a quien sea, y que gastan su energía y su vida en personas que no les caen bien por cualquier razón y no se dan cuenta que mientras más atención les dan a estas personas, más crecen. Es así como son elegidos para el puesto con más poder, número uno del mundo. ¿Por qué? Porque ahí está la atención, la energía, la energía, y así sea negativa, eso es lo que los va a hacer crecer. Entonces muchísimo cuidado. ¿Dónde está tu punto de enfoque? Porque si está en algo negativo o en alguien que no te cae bien o no te gusta, no estás de acuerdo, por lo que sea, entonces tú lo estás ayudando. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Otro de los descubrimientos fue que una vez que tu frecuencia vibra alto, puedes empezar a acelerar tus resultados. ¿Cómo que tu frecuencia, tu vibración? ¿Ok? Tu vibración. Cuando vibras alto, o sea, cuando estás definitiva en una forma que te sientes como que con euforia, entonces eso va a hacer que atraigas cosas alineadas con esa euforia. Si te sientes decaído, si te sientes, ay, así, así, entonces obviamente eso no va a atraer las mejores cosas para ti. ¿Ok? Y la tercera es que tu mente puede alinearse con niveles vibratorios cada vez más y más altos. ¿Ok? Si sabes cómo entrenarla. Entonces después que llegues a un nivel alto, digas este es el nivel más alto, pero cada vez más, o sea, no hay límite. Puedes llegar a un nivel más alto, pero tienes que saber entrenarla. Y de eso se trata esta presentación, de estos métodos, de estas herramientas que podemos aplicar para tenerla. ¿Ok? Vámonos a lo siguiente. Ok. Voy a mostrar ahora, a continuación, lo que es posible trascender con ejemplos específicos y reales. ¿Ok? Ejemplos reales, de personas reales específicos. Van a ver algunos ejemplos míos. Voy a enfocarlo en mis mentores al principio. El secreto número uno es que absolutamente todo, 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 pero quiero que absorbas en esa palabra, todo, es posible con el poder de la repetición. ¿Ok? ¿Qué me refiero al poder de la repetición? Voy a explicarles en la siguiente lámina acerca de lo que me refiero. Pero el problema es que la mayoría de personas intentan las cosas una vez y se rinden. ¿Ok? Intentan una sola vez y no tienen, no hacen esa repetición para que las cosas empiecen a manifestar a su favor. ¿Ok? Entonces quiero que pienses en este momento cuando aprendes a hacer algo nuevo. ¿Ok? Como por ejemplo montar una bicicleta. La primera vez te caes, la segunda vez probablemente te caes también, la tercera empiezas a balancearte un poco y con la repetición se termina convirtiendo en algo natural. Es como que se convierte en quién eres hasta que se convierte como en sentido común. ¿No? Te montas una bicicleta y ya ni siquiera lo piensas. ¿Ok? El problema es que las personas no hacen eso. ¿Ok? No hacen eso y no llegan a la suficiente repetición para lograr las cosas que quieren lograr. Una bicicleta obviamente es un ejemplo súper superficial, pero les estoy hablando de cosas que verdaderamente quieren, no logran hacer esas repeticiones suficientes para lograrlo. ¿Ok? Él es Tony Robbins. ¿Ok? Como les conté, él es uno de mis mentores a través de Platinum Partnership, que es una membresía anual que hacemos. Y básicamente no solo tienes los eventos cerca a él, sino los privados y círculos cercanos y todo ese tipo de cosas. Y nos vamos por todo el mundo. Lo que Tony Robbins siempre dice es, Repetition is the mother of skill. ¿Qué significa eso? La repetición es la madre de skill, viene a ser como el talento o la habilidad. ¿Ok? Para los que no saben, Tony Robbins era completamente pobre. Y él logró manifestar un imperio a través del poder de la repetición. ¿Ok? ¿Cómo lo hizo? Él nos cuenta acerca de una afirmación que siempre dice, que básicamente es, cuando él era pobre siempre la decía, se convencía su mente, tengo abundancia en mi vida, tengo absolutamente todo lo que necesito en mi vida, cuando no tenía nada. Y se lo repetía tantas veces. Dice que hasta por ocho horas. ¿Y quién hace eso? No, nadie. Por eso nadie es Tony Robbins, o casi nadie. Para básicamente lavarse el cerebro a él mismo, de que esa era su realidad. Y así empezó a hacer que el mundo se mueva alineado a lo que él creía y a lo que él decía. Entonces esto es algo muy poderoso, es una herramienta porque de verdad que la mayoría de personas no lo usa. Dice que puede sonar raro o obvio quizá. Ah, claro, tengo que simplemente hacerlo más veces, tengo que practicar, pero es que no se trata de practicar, se trata de que empieces a aplicar el método que sea mental. No simplemente, oh, voy a agarrar una bicicleta y listo, sino que el proceso sea mental, que es lo que voy a hablar en el siguiente secreto. Ok, quiero que sepan que ustedes tienen el ADN igual que yo, que Tony Robbins, que todo el mundo. Ok, y quiero que sepan que si ves un millonario, tú puedes ser uno. Si ves a un hombre llegar a la luna, tú puedes también llegar a la luna. Puede que pienses que sepas esto, ah, claro, yo también soy humano, yo también puedo hacerlo, pero tú no actúas en la vida como si lo supieras, porque dudas demasiado. Entonces parte de este entrenamiento es no tener esas dudas que nos abundan constantemente, las dudas es algo natural, pero que no nos dominen para poder llegar a manifestar lo que deseamos. Y para todos es diferente, quizá para ti no es un movimiento o un imperio, como creó Tony Robbins con Resorts por todo el mundo. O sea, quizá para ti es algo distinto, pero lo que sea que tú quieres manifestar, tienes que empezar a aplicar estas herramientas. Ok, y nuevamente chicos, lo que les estoy contando, todo esto es sacado de estos documentos, pero estoy usando ejemplos reales, de personas reales como mis mentores. Ok, empecemos con el segundo. El segundo secreto es que tu progreso no se trata de cuántas horas visualizas, ok, o cuántas horas te esfuerzas en hacer algo, sino de que mentalmente aceptes el proceso. Ok, y esto es palabra por palabra en los documentos del CIA. ¿Qué me refiero con eso? Que no se trata literalmente de sentarte ahí ocho horas, como fue mi ejemplo anterior, y hacerlo si no tiene más que ver con que tu mente acepte lo que estás haciendo. La no resistencia. La mayoría de nosotros tenemos resistencia a todo. Ok, resistes absolutamente todo. Lo que yo te estoy diciendo es que si tú puedes tener esa capacidad de aceptar mentalmente las cosas, entonces no vas a tener, vas a tener resultados que si te sientas 10 horas a hacer algo, pero no lo estás mentalmente aceptando. Ok, otro de los descubrimientos fue que a través de visualizar colores específicos, colores, ok, y esto es algo que también hacemos con Tony Robbins en sus conferencias. Ok, a través de visualizar colores específicos, puedes revitalizar tu energía y cuerpo sanando dentro de forma holística. ¿Qué me refiero con eso? Sin tener que irnos a la industria farmacéutica y hacerlos trillonarios. Creo que ya no necesitan más de nuestro dinero. La mayoría de personas vive como esclavas, ¿no? A todo lo que son las farmacias, las medicinas, las cosas, pero no son conscientes del poder que tienen adentro. Hay ciertas formas, métodos, herramientas, colores específicos que si los visualizamos están comprobados en que nos podemos sanar a nosotros mismos sin necesitar de ahí afuera. Ok, uno de mis ejemplos favoritos es Louise Hay. No sé quiénes de ustedes la conocen, pero ella nos dice lo siguiente. Bueno, ya falleció no hace mucho. Recuerdo que le mandé flores a su velorio porque es una de las personas que ha cambiado más mi vida en todo sentido. Me he leído todos sus libros muchas veces y es una de las personas que más admiro. Lamentablemente ella no está con nosotros, pero tiene todo tipo de audios disponibles que siempre los escucho. Y ella nos dice, tienes el poder de sanar tu vida y necesitas saber eso. Pensamos tan a menudo que somos incapaces, pero no lo somos. Siempre tenemos el poder de nuestras mentes. Reclama y usa conscientemente tu poder. Ok, ahora los que no saben, Louise Hay tuvo cáncer y se sanó a ella misma a través de la visualización y de forma holística. Ok, ella fue una persona que ella escribe en sus libros acerca de estar en contra de la industria farmacéutica. Le parecía muy controversial, le parece que no tienen ninguna intención en sanar a las personas. Ellos quieren que las personas sigan consumiendo medicinas por el resto de sus vidas, porque eso es lo que les da el dinero que les da ahí. Es un monstruo, es industria en el sentido de gigante, que dominan el mundo. Si te pueden tener tomando pastillas para siempre, entonces, ¿por qué no? Mejor para ellos. Y ella habla de eso en uno de sus libros. Entonces, quiero que pienses algo, ¿no? Cuando tienes un corte, digamos, en la mano, te cortas la mano, la inteligencia de tu cuerpo, piénsalo bien, naturalmente sana eventualmente, ¿no? Tu corte y cierra la herida. Entonces, naturalmente, tu cuerpo tiene como una inteligencia adentro para sanarse sin que tengas que ir y buscar en la farmacia, no sé, un remedio para ponerte el dedo o una curita o algo. No, o sea, naturalmente eso va a sanar. ¿Qué tan rápido? Depende de cada uno. Sin embargo, lo que estoy tratando de decir con estos ejemplos y este descubrimiento en específico, es que tú puedes acelerar el proceso de sanación y puedes sanar cosas que piensas que no tienen sanación, ¿ok? Y eso es a través de uno. No es buscando el exterior, buscando doctores. Simplemente uno puede hacer si te enfocas en los métodos y herramientas que funcionan de esta forma, ¿ok? Ok, buenísimo. Entonces, vamos a irnos al siguiente y último secreto, ¿ok? Usando el poder de tu subconsciente puedes descubrir información aún no descubierta, ¿ok? ¿Y qué me refiero con eso? Como les expliqué antes, todos tenemos lo que sabemos conscientemente y lo que sabemos subconscientemente. Lo que sabemos subconscientemente es lo que nos domina completamente. Pero el CIA encontró en sus documentos que si usas el poder de tu subconsciente puedes descubrir cosas que aún nadie sabe. O sea, puedes conectarte a algo que aún no ha sido descubierto por nadie. O sea, tú puedes tener el acceso por primera vez a eso, ¿ok? Entonces, les voy a enseñar un gráfico para que me entiendan un poquito mejor lo que estoy tratando de decir. Porque sé que si no estás familiarizado con estos mentores, si no estás familiarizado con este material, sé que puede sonar un poco raro. Algunos sí están familiarizados, me están mencionando algunos, y eso está perfecto, porque simplemente esto les va a facilitar el entendimiento, ¿ok? Pero si es que no, entonces paciencia, ¿ok? Porque lo voy a explicar de la forma más práctica que conozco, ¿ok? Entonces, el cerebro, nuestro cerebro tiene dos lados. Tiene el izquierdo, ¿ok? Y tiene el derecho. El izquierdo está encargado de la lógica, ¿no? De todo lo que es la lógica, todo lo que es el análisis, todo lo que forma el lenguaje, digamos la ciencia. Todo eso está bajo el cerebro izquierdo. Pero el cerebro derecho tiene nuevas ideas, es como la creatividad. Ahí ponemos el arte, la intuición, la imaginación, lo más allá. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál de estos dos piensan que ustedes usan más a menudo? Pónganme, ¿cuál parte del cerebro ustedes piensan que usa más a menudo? ¿El izquierdo o el derecho? Pónganme, ¿cuál parte del cerebro? Izquierdo, exacto. Ahí están mis analíticos, ¿ok? A los que les gusta la ciencia, ahí están mis personas lógicas, ahí están los que les gusta hacer todo lo que es con el lenguaje. Ajá. Ok. Entonces, les cuento algo. ¿Listos? Ok. Buenísimo. Y qué bien que estén despiertos, pero me encanta que participen, interactúen, porque si no, uno se siente que está hablando sola, ¿ok? Así que no me siento eso súper bien. Les cuento algo. El problema es que la mayoría de personas usa la parte izquierda. ¿Ok? Ese es el problema. Porque la parte izquierda no nos va a llevar a trascender. Y lo que nosotros queremos hacer es trascender, y ¿qué me refiero con eso? Ir más allá de lo que pensamos posible. No estoy pensando en una fantasía que tengas, ay, sí, a mí me hubiera gustado, no sé, hacer esto, ser cantante, esto, lo otro. No estoy pensando cosas que ni siquiera puedes imaginar. ¿Ok? O sea, cosas que ni siquiera caben en tu espacio de imaginación. Y para poder hacer eso, no podemos hacerlo, no podemos lograrlo si nos enfocamos en la parte del lado izquierdo. ¿Ok? Les doy una metáfora. Cuando hay un futbolista conocido en la Copa Mundial, y quedan los últimos cinco minutos, y están tan agotados, que han estado corriendo y corriendo las últimas horas. Y es como que la última esperanza para el público. Y se puede dar cuenta que ya no puede más, ¿no? O sea, es una cosa, un agotamiento, que ya estás en unas pausas, pero logra trascender ese cansancio, ese agotamiento. Lo que sea que en este momento lo podría bloquear y logra irse más allá y lograr su objetivo, meter un gol y todo el estadio se levanta. O sea, todos hemos visto esos momentos que son tan inspiradores, que parecen como que, como súper humanos. O sea, ¿cómo hicieron eso? ¿No? Como que no tiene sentido en este momento, que tan exacto, último minuto, último segundo, pero lo logran. Bueno, ustedes piensan que lo logran con la parte lógica, usando la lógica o usando la parte derecha, que es la pasión, porque la pasión también cae en la parte derecha, usando esa pasión o usando la lógica. Exacto, la derecha. Pero el gran, gran, gran problema es que las personas no usan su parte derecha suficiente. Su parte derecha está dormida y la izquierda los domina. Y eso es el común ser humano. No es que esté mal que uses más la parte izquierda. Es que eso es lo normal, eso es lo común, lo ordinario. Si queremos ser extraordinarios, tenemos que buscar, tenemos que usar más la parte derecha. ¿Ok? Así que la parte derecha, súper importante poder poner el enfoque ahí. Y la parte izquierda, tenemos que usar herramientas y métodos para hacerla dormir. Y en los documentos del CIA lo que hablan es que dicen que hay métodos específicos para hacer cansar a tu parte izquierda. ¿Ok? Para que se canse, como para que se duerma, para que al cerebro no le quede otra opción que solo funcionar a través de la parte derecha. Porque en la parte derecha es cuando suceden las cosas que llamamos milagros, cuando suceden las cosas que decimos, ¿cómo puede ser que esto sucedió en los últimos cinco minutos de un partido de fútbol? Para dar un ejemplo, ¿no? O sea, es en la parte derecha donde nuestros sueños se cumplen. No en la parte izquierda. La parte izquierda simplemente está por ahí analizando cosas o opiniones y esas cosas que no nos llevan a ninguna parte. ¿Ok? Así que es súper, súper importante tener esta claridad de los dos y saber que tenemos que ser guiados por la parte derecha si queremos aprender a ir a otra dimensión, a manifestar, a trascender. Y esas cosas que todos deseamos si queremos lograr cosas grandes. Y sé que ustedes quieren hacerlo porque por algo están así. Ahora, les tengo otro ejemplo súper, súper bueno. Y este es un ejemplo acerca de ondas cerebrales. ¿Ok? Es una frecuencia de ondas cerebrales lo que ven ahí. Y quiero que se las imaginen como un indicador de velocidad, como si fueran un carro que estás manejando. Y si vas muy rápido en un carro, muy rápido, estás manejando muy, pero muy rápido. ¿Qué pasa? No puedes ver los letreros. No puedes ver las señales. No puedes ver las personas de la esquina. Sí o no. Simplemente estás en un carro manejando súper rápido. No vas a poderte dar cuenta de las oportunidades. Y esto es exactamente lo que pasa con la frecuencia de nuestras ondas cerebrales. Nuevamente, todos estos documentos que estoy interpretando. ¿Ok? Ahora, la mayoría de personas, cuando se despiertan, miren aquí al centro de la pantalla, en el despertador, sus ondas, ¿ok? De cerebro están en algo que se llama, en la frecuencia que se llama alfa. ¿Ok? Entonces están así. Cuando se despiertan, están así. Piensen en esto. No se rayen mucho con los números, con los nombres, que sé que puede sonar un poco complicado. Es simplemente, mírenlo como la velocidad. ¿Ok? Como el indicador de velocidad de un carro. Así de simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de personas se levantan y están en alfa, pero sucede algo. Que para poder trascender, para poder llegar a esa parte del cerebro derecho, del cual queremos que nos domine y descubrir esas cosas y tener esas ideas y tener esos descubrimientos, esas revelaciones y todo eso, tenemos que bajar esas frecuencias a ondas cerebrales a teta. ¿Por qué? Es como si estuvieras manejando un carro. O sea, si estás manejando, tienes que manejar más despacio. ¿Por qué? Porque obviamente quieres ver mejor las oportunidades, las cosas, la luz, lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, quiero que me respondan algo. ¿Ustedes piensan que la mayoría de personas cuando se despierta, se va a teta, hace que sus ondas cerebrales se vayan de esto a esto? ¿O piensan que la mayoría de personas se va a beta? Que es así. Que el teléfono, que agarran el teléfono y se van corriendo con el teléfono, que una llamada, que esto, que el otro, que algo pasó con la prima, con el hermano, con la abuelita, esto. Y se ponen a correr y se ponen a hacer 80 mil cosas y les llegan mensajes de todas partes. Y de ahí algo pasó en la cocina y alguien llamó y el vecino. Y cuando menos se lo esperan, están en gama. Que gama es lo último que queremos estar. ¿Ok? Que es básicamente cuando nuestras ondas cerebrales están así, 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 así. Y miren este dibujo de esta persona. Bueno, no es persona, pero dibujo animado. Que se le está como explotando el cerebro. ¿Ok? Les quiero decir algo. La mayoría de ustedes viven en gama. Y eso es un gran problema. Porque están bloqueando absolutamente todos sus poderes que tienen interior, que están comprobados, que tienen en el interior. ¿Ok? Nuevamente no lo digo yo, lo dicen estos documentos desplacificados. Lo dice Tony Robbins, Lewis Hayes, las personas más exitosas de esta industria, de estos estudios. Que para poder entrar y activar este poder de la parte derecha del cerebro, no podemos estar en gama. Es como ir en un auto a toda velocidad. Se te van a ir todas las oportunidades. ¿Ok? No vas a notar absolutamente nada de lo que está pasando. No vas ni siquiera a poder leer una señal. Olvídate de las oportunidades. Ni siquiera vas a poder dar cuenta que hay una señal en frente tuyo. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer, y esto es un mensaje que quiero que todos se queden con él, porque sé que ya se me está terminando la hora y no quiero alargar mucho. ¿Ok? Y quiero mantenerme dentro del horario. Pero lo que quiero que todos se lleven esta noche es que cuando se despierten, recuerden que están en alfa y es su oportunidad para poder seguir atenta. Y lo podemos hacer a través de la respiración profunda. Hace poco hice un light con ese ejercicio, una reflexión con respiración. Puede ser a través de la meditación. Puede ser simplemente sentándote. Prueba esto, ¿ok? Cuando te despiertes mañana. Simplemente despiértete y siéntate a un lado. Siéntate. Sin teléfono. Así. Sin hablar, sin decir nada. Simplemente siéntate a un lado. Para ver cómo se siente. ¿Ok? Y sé que puede sonar un poco raro. ¿Cómo voy a sentar a un lado? Tengo 80 mil cosas. Bueno, por eso nos despertamos un poquito más temprano para poder tener este tiempo. ¿No? Y si no tienes unos 10 minutos, 15, 20, entonces no sé qué tipo de vida estás teniendo, que no te puedes tomar esos minutos en la mañana. ¿Ok? Eso no es una buena calidad de vida si me dices que no tienes unos 10 minutos. O sea, no necesitamos una hora y no. Vamos un paso por paso como cualquier cosa en la vida. ¿Ok? Así que la meta para que todos se lleven este mensaje claro es de alfa irnos a teta. Esto está científicamente comprobado. Y es ahí como vamos a lograr acceder. La parte derecha del cerebro que nos domine es ahí donde la imaginación, la intuición, las ideas, se nos despiertan los focos acerca de cosas que estábamos bloqueados antes. Entonces nos destapamos, podemos crecer, tener esa expansión. Piensen nuevamente en la metáfora del futbolista. Él no se pone ahí con lógica. O voy a meter este gol. Simplemente usa toda la parte de su cerebro derecho con toda la pasión que tiene. Que no viene de la parte lógica del análisis. Viene del corazón. ¿Ok? Y en fin, estos son básicamente las cinco frecuencias de ondas cerebrales que tenemos que estar conscientes. ¿Ok? Y si ya tenías una idea de estas diferentes frecuencias, saber algo, tener conocimiento de algo, no va a cambiar tu vida. Aplicarlo va a cambiar tu vida. Hacer algo al respecto va a cambiar tu vida. ¿Ok? Ok, recuérdense del poder de la repetición, pero también recuerden que no se trata cuántas horas más hago. Voy a repetir algo, 10 horas más. Porque Tony Robbins hizo 8. No. Al contrario. No se trata de cuántas horas más voy a acumular. Se trata qué tan receptivo y abierto mentalmente estoy para acelerar esos resultados y para poder manifestar y crear y trascender. Es la aceptación que nos lleva a la alineación. No es simplemente voy a poner 12 horas, no se trata de acumular horas. Se trata de, mientras más abiertos receptivos estamos, las cosas más van a suceder a nuestro favor. ¿Ok? Buenísimo. Y bueno, delta obviamente es cuando uno está durmiendo. Y alguien por ahí dijo, los monjes se van a delta. Sí, practican 18 horas al día para poder mantenerse en teta y en delta. Y delta es cuando estás durmiendo, pero uno puede llegar a un nivel de conciencia donde despierto estás en delta. Y eso obviamente ya es súper avanzado. Pero eso es algo que por ejemplo los monjes y ese tipo de personas que se dedican a esto lo hacen. ¿Ok? Entonces chicos, les tengo un par de cositas más antes de concluir y de presentarles mis nuevos programas. Déjame ver por aquí. Ok chicos, quiero romper un poquito lo que estamos hablando de cosas científicas, documentos y decir que muchas personas me ven a mí y dicen, wow, Gaby tiene como vida de cinco estrellas y me ven viajando por todo el mundo, primera clase. Y ven todo esto como que cosas de lujo. Y yo quiero decirles algo. Las cosas materiales, ¿ok? Están bien. Nadie dice que están mal. Pero eso no es lo que verdaderamente importa y lo que te hace feliz. Entonces cuando estamos hablando de manifestar y trascender, yo no estoy diciendo que vamos a enfocarnos solo en dinero. Porque eso no es el punto del webinar. El punto es poder ir más allá en todas las áreas de nuestra vida. Porque al final lo que buscamos con el dinero es felicidad. Y lo que yo quiero que ustedes sepan es de que uno no va a conseguir la felicidad. Simplemente, ok, voy a aprender todas estas herramientas para poder viajar o para poder, como que cosas así. Si no, para hacer cosas que nos vienen. Exacto. Alguien dice, propósito plenitud. Estoy de acuerdo. Y quiero compartir las cosas que realmente a mí me importan y que realmente yo pienso que más allá de esto es lo que trae felicidad. ¿Ok? Hablando de otras áreas de nuestra vida y yéndonos más allá de todas estas cosas de dinero y lujos y cosas así. ¿Qué es? Esto es para mí lo realmente importante. Lo realmente importante es lo que verdaderamente te va a hacer a ti conectar y tener esa verdadera plenitud es la calidad de vida. ¿Ok? Vivir en un lugar donde te puedas despertar todos los días y estar 100% feliz con eso. ¿Ok? Eso es manifestar eso. Poder lograr eso es más importante que vamos a hacer, no sé, algo lujoso. O sea, algo que va a ser una diferencia tu día a día siempre va a ser más importante que algo que vamos a una vacación, es una semana. Entonces tenemos que pensar dónde ponemos nuestra energía. Recuerden el punto de enfoque. Porque no queremos que el enfoque esté en simplemente algo superficial, sino algo que te va a llenar. Otra de las cosas, y son cosas recientes que me han pasado, que para mí es mucho más importante que dinero y lujos y esas cosas, es tu hogar. Ok, tener una casa, casa de tus sueños. Y con eso me refiero a tener esa energía adentro de tu casa que verdaderamente te da una paz, una plenitud. Porque tú vas a reflejar paz si vives en paz, es así de simple. Las personas que están por ahí locas gritando, pues, ¿qué creen? No están viviendo un día a día con paz. Eso es obvio, ¿sí o no? Pero cuando las personas me preguntan, oh, como que transmites mucha paz y ese tipo de cosas. Yo les digo, pues, tiene mucho que ver con el hogar que he hecho, con las cosas que hago el día a día. ¿Ok? Porque eso es lo que a mí me hace ser de la forma que soy. ¿Ok? Que el hogar simbolice lo que tú quieres ser. ¿Ok? Eso es claro. Otra de las cosas que para mí es lo que realmente importa es la parte emocional de pareja. ¿Ok? Y estés donde estés, quizás tienes una pareja, quizás no, quizás quieres tenerla. Para mí el ser humano vino acá para crear, ¿ok? Y co-crear. Y eso es súper importante tener ese complemento. Tuve la propuesta de mis sueños en la montaña Alcoiris de Perú para los que me seguían en esas épocas. Y verdaderamente eso es algo que yo manifesté. Porque yo puse una intención, y eso fue mucho más desconocida antes, que yo quería tener como que esas propuestas románticas de telenovelas y esas cosas. Porque eso era algo que era importante para mí, que quería tener en mis recuerdos. Y es algo que es 100% posible, ¿no? A veces las personas dicen, oh no, pero la gente ya no sé eso, o eso es solo en shows y no sé qué. Pues no. Son cosas reales, y si tú estás comprometida y pones tu energía ahí, puede pasar, y puede pasar muy rápido. ¿Ok? Finalmente la boda, que sabemos que aún no ha pasado, pero es en dos semanas. Y esa es otra de las cosas que he tenido absolutamente todas las razones y excusas para no hacerlo. Pero, como mis papás les convertieron, si estuvieron en el principio del seminario, pueden haber todos los obstáculos del mundo. Pero si tú estás comprometido, tú tienes que trascender eso y decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Porque yo soy la creadora y diseñadora de mi vida. Y al final del día, yo soy quien decido. ¿Ok? Y quiero contarles una pequeña historia antes ya de concluir y irnos al broche de oro. Y esta pequeña historia es acerca de Anthony y yo cuando lo conocí. ¿Ok? Cuando yo conocí a Anthony, y aquí pueden ver una foto, y quizás la mayoría de ustedes se den cuenta, éramos personas completamente diferentes. O sea, literalmente opuestos. ¿Ok? ¿Qué me refiero con eso? Yo creo que se pueden dar cuenta hasta en la forma que estamos parados. Me llamó mucho la atención esta foto porque representa el contraste, ¿no? La forma que estamos parados, la forma expresión espacial. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando él se presentó nuevamente en mi vida, yo ya lo conocía, pero cuando se presentó en mi vida, yo tenía todas las razones para decir, no, o sea, esta no es la persona porque se viste un poco raro, porque sus hábitos de salud no eran los mejores, para serles sinceros. De verdad que no. No era que yo lo vi y dije, oh, hombre, perfecto. ¿Ok? Y eso es lo que les estoy diciendo, de que muchas veces en la vida se nos van a presentar exactamente lo que queremos manifestar, pero no se presenta de la forma que nosotros pensamos. Entonces, como pueden ver en esas fotos, yo en Nueva York me vestía así, muy formal, toda de negro, con mi cartera Chanel, mis zapatos de altos y mi pañuelo de Hermes. Y él como que era un poco, no sé, como que un poco loco con sus ropas. Y no era algo que personalmente yo estaba acostumbrada. Entonces, yo tenía todas las razones para decir, él no es la persona para mí. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo podía hacer eso e irme a conocer a otra persona. Entonces, a esa persona que iba a pasar con la próxima persona, iba a encontrar otras cosas que no eran ideales para mí, sí o no, porque al final del día nadie es perfecto. Entonces, yo tenía dos opciones. Podía trabajar con lo que tenía, recrearlo y convertir en una relación de mis sueños, o simplemente irme a buscar a otra persona y encontrar en esa persona. Quizá no iba a ser, no sé, forma de vestir, o quizá no iba a ser hábitos, cosas de salud, pero iban a ser otras cosas. Y muchas veces en la vida nos pasamos la vida haciendo eso, ¿ok? El secreto está en hacer funcionar lo que tienes, en trabajar con lo que tienes en estos momentos. Donde sea que estés, en la situación que estés, ya sea financiera, ya sea emocional, ya sea de pareja. Tienes que trabajar ya con lo que tienes para recrearlo, ¿ok? Puedes recrear tu vida y cualquier, cualquier situación, no importa donde estés. Pero, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de personas dicen que, no, esta es la persona incorrecta. Esta es la persona incorrecta, o este es el trabajo equivocado, o esta situación no es para mí, o esta persona, o lo que sea, en vez de decir, yo voy a causar que esto funcione, yo voy a recrear esto, porque yo no soy el efecto de las cosas, yo soy la causa. Y cualquier cosa que se me presente, cualquier institución, así no sea el ideal o lo que me imaginé, pues yo lo puedo convertir en eso, ¿ok? Y quiero que recuerden que, donde sea que te vayas, así te vayas a la próxima persona, o al próximo trabajo, o al próximo webinar, o sea, donde sea que te vayas, te llevas a ti mismo, ¿ok? ¿Y qué me refiero con eso? Que cuando te llevas a ti mismo, te llevas tu mentalidad, tus bloqueos, tu par de cerebro, derecho, izquierdo, o sea, te llevas a ti mismo. Entonces, no podemos esperar que las cosas se nos den a nuestro favor, si nosotros no hacemos todo lo posible para ponerlas a nuestro favor, ¿ok? Y quería compartir esta foto de nosotros, porque esto fue en uno de los seminarios que hicimos presenciales el año pasado, donde si se dan cuenta, nos vemos bastante similares, ¿sí o no? No, ya no nos vemos tan contraste, como que se nos ve más parecidos, como que tenemos más sentido, ¿sí o no? ¿Y por qué pasó esto? Porque encontramos una cosa que teníamos en común, una cosa, porque de verdad que somos demasiado diferentes, o sea, básicamente somos opuestos, ¿ok? Pero encontramos una cosa que teníamos en común y la explotamos. Y esa cosa en común era nuestra misión de transformar las vidas de la comunidad latina. Él lo venía haciendo ya en Puerto Rico a través de su movimiento, con el emprendimiento, la tecnología y todo lo que él hace, y también con su fundación, si tienes el lucro, ya venía haciendo una gran diferencia en la comunidad latina, en Puerto Rico específicamente. Y yo vine a él con una idea, ¿ok? Y lo que sabe nuestra historia, yo vine a él a contratarlo, a decirle, oye, mira, tú me puedes ayudar con este proyecto, necesito un programador. Y así fue como creamos el movimiento de Latino Wall Street y lo materializamos juntos. O sea, literalmente vine con una sola idea. Y creamos y diseñamos nuestra vida juntos y en propósito, y creo que todos son testigos de lo que hemos logrado a raíz de eso. Y mi punto es de que tú puedes hacer esto con cualquier cosa en tu vida. ¿Qué hubiera pasado si simplemente yo hubiera dicho, ¿sabes qué? No, no, o sea, no es exactamente lo que yo visualicé, entonces vamos como que a la próxima persona. Entonces, si va a pasar otra cosa, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y así nos pasamos la vida. Pero encontramos una cosa que nos unía y la explotamos juntos. Y esto tú puedes hacer con cualquier cosa que se te presente, con cualquier situación, con cualquier persona, con absolutamente cualquier cosa que se te presente. Tú eres el creador de tu vida, ¿ok? No eres una víctima de circunstancias, no estás al efecto. Ay, pero es que qué mal que esta persona es así. Ok, no somos Dios para decir cómo tienen que ser las personas. Ok, simplemente podemos trabajar con lo que tenemos, sacar lo mejor de ellas. Es nuestra responsabilidad también empoderarlas y dar nuestras ideas y crear juntos, ¿ok? Así que esto es lo que quiero que se lleven. Que no importa en qué relación estés, ¿ok? Así tu relación se ve a ti pareja, tú la puedes hacer pareja. En qué situación financiera estés, ¿ok? Tú puedes transformar eso. Puedes transformar cualquier área de tu vida si aplicas las herramientas y los métodos, ¿ok? Correctos para lograr. Ok, buenísimo. Y creo que me gustan esos mensajes porque creo que se entendió el ejemplo y la metáfora, ¿no? En realidad es una metáfora lo que he querido decir. Entonces, en conclusión, para ir concluyendo, yo lo recreo, ¿ok? Yo lo recreo a él y lo recreo todos los días de mi vida. Porque no es que lo recreamos y somos magos y de ahí no. Es un trabajo de todos los días que tenemos que recrear a las personas. Trabajar en simplemente tener esa aceptación por las personas en cómo son y poder así sea una cosa de la que te puedes agarrar para explotar. Agárrate de eso y no te enfoques en las otras cosas que son diferentes porque simplemente son puntos de vista y nuestra energía se va allá. Nuestra energía se tiene que ir a lo que queremos, donde queremos avanzar, lo que queremos explotar, lo que queremos crear. Y nuevamente esto se puede hacer con cualquier situación, relación, carrera, finanzas, absolutamente lo que sea. ¿Ok? Perfecto. Ok, chicos. ¿Cuál es la siguiente lámina? Ok. Que nuestro equipo es súper estrellas. Pero si aún después de todo esto estás bloqueado, no tienes los resultados que quisieras tener, entonces esto que te voy a ofrecer es para ti. ¿Ok? Y si aún no formas parte de la comunidad, es tu primera vez que me ves hablando, nunca me has visto hablar de la bolsa, entonces no sabes esa referencia de dónde viene. Entonces esto es perfecto también para ti, porque vas a empezar a trabajar en tu interior. ¿Ok? La bolsa, recuerden, es una rama, es una herramienta, es una área de nuestra vida, es finanzas. Pero hay muchas otras áreas y tenemos que crear una base sólida para que se mantengan en armonía, porque la vida no es solo, ok, una área. Hay muchas otras áreas y todas están conectadas y se impactan una a la otra. Entonces esto se trata de crear una base sólida y por supuesto tenemos los que ya están en capacitaciones y finanzas, excelente. Pero eso se trata de crear una base sólida para que todo se mantenga y puedas continuar evolucionando y creciendo en todas las áreas de tu vida. ¿Ok? Ok, entonces quiero saber, si ustedes quieren saber, ¿cuál es el nuevo proyecto que estoy lanzando esta noche que yo le llamo Mi Renacimiento? ¿Ok? Quiero saber si ustedes quieren saber. ¡Yeah! Ok, buenísimo. Sí, 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 sí. Tengo muchos, sí, perfecto. ¡Qué emoción! ¡Wow! Y hay tantas personas conectadas que no me lo creo. De verdad que gracias chicos por ser el tipo de personas que me acompañan, nos pasamos la hora, siguen aquí, siguen con ganas, siguen pendientes participando. Son increíbles. Entonces, de verdad que muchas gracias por ser este tipo de personas que siempre me sorprenden con su entusiasmo. De verdad que increíble. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok. Vamos a ir a hablar de lo que estoy ofreciendo. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Antes de hablar de eso, quiero hacer un ejemplo, ¿ok? De la importancia de tener guías. ¿Ok? Quizá muchos de ustedes conocen a Nutriarmo. Él ha sido un mentor mío también. Es más, él fue quien me convenció para abrir mi perfil en Instagram, en las redes, y le doy todo el crédito de haberme empujado a hacer esto porque yo antes no estaba en las redes. Yo básicamente soy nueva en redes, tengo como aproximadamente un año y medio. Pero él me jaló en uno de esos eventos privados de Tony Romney y me dijo, tienes mucho que dar, tienes que exponerte en las redes. Ok. Yo como en las redes, yo iba a seminarios, mis audífonos, esa era mi forma de contribuir, pero yo no era una persona de redes y él me hizo convertir en eso porque me dijo que lo que yo tenía era muy valioso. ¿Ok? ¿Y por qué les muestro esta lámina? Porque la mentoría es una de las cosas más importantes que podemos tener en nuestra vida. Él te dirá también, si tú conversas con él, que no estaría donde está sin sus mentores, sin sus asesores. Yo te puedo decir lo mismo. Tony Robbins te va a decir lo mismo. Las personas que crean éxitos grandes no los crean, oh, se despertaron y lo crearon, sino el círculo en el que están, son asesorados por top de top. ¿Ok? Ahora, si tú has trabajado con Nutriyermo, en nutrición, que es lo que él hace, tú sabes que él ha cambiado tu vida porque él es una persona que con sus enseñanzas y asesorías cambia vidas, que de otra forma las personas no lo podrían lograr o se demorarían mucho más en lograrlo. Entonces, mi punto es, esto es lo que hacen los guías. ¿Ok? Como él, como yo. Yo me comprometo a ser tu guía y esa es mi intención esta noche. Puede esto quedarse en una teoría interesante, aunque en realidad no es teoría, porque son documentos basados en hechos, documentos clasificados de la inteligencia, del centro de inteligencia del gobierno. Pero se puede quedar como que o chévere una hora de aprendizaje o se puede convertir en algo más. ¿Ok? Si trabajas en, obviamente, destapar y desbloquear todo lo que te está sucediendo. Entonces, este es el curso, chicos, se llama Los secretos de la abundancia, que ya les he venido contando hace un par de semanas que el lanzamiento iba a ser esta noche. Es mi primer curso de desarrollo personal. Ok, no vamos a hablar de la bolsa y de gráficos. Ok, vamos a tocar temas de dinero, sí, pero se trata más que todo de desbloquear todo lo que nos está evitando la verdadera riqueza, el verdadero éxito y abundancia en todas las áreas. Ok, quiero mostrarles lo que va a incluir. Es un curso que se va a dar en vivo. Entonces, son clases en vivo. Sin embargo, les voy a incluir un módulo todas las semanas que van a recibir cada semana para que puedan hacer una tarea todas las semanas. Ok, y en eso vamos a trabajar cuando nos encontremos en vivo. En vivo me refiero virtual, en vivo, así como estamos obviamente no en persona. Ok, y va a ser un, vamos a embarcar en una aventura de 10 semanas. Ok, el primer módulo va a ser acerca de nuestros filtros y bloqueos y va a ser un proceso de descubrimiento con la meta de desbloquearnos en lo que nos está bloqueando subconscientemente. El módulo 2 va a ser, vamos a hablar del poder del contexto, que es una de las cosas más importantes que se van a poder dar cuenta porque cómo vives tu vida, en qué contexto, es lo que determina cómo te va, ya sea cada día, ya sea en la semana, en el mes, en el año, en tu vida. Entonces, es tu vida de lo que estamos hablando y si no identificas bien tu contexto y no lo recreas, entonces vamos a quedarnos en el mismo lugar. Ok, el tercer módulo se va a tratar acerca de romper tu círculo vicioso que todos ven un círculo vicioso que necesitamos romperlo, pero si no lo vemos, no podemos romper, como vamos a romper algo que no vemos, ok, y nuevamente entra en las partes del subconsciente. Módulo 4 es lo oculto y misterioso, ok, tenemos cosas ocultas y misteriosas de las cuales nos beneficiamos que no pensamos que nos beneficiamos y son muchas cosas negativas, hay a veces que haces cosas negativas y no sabes por qué, porque la lógica te dice, o la parte izquierda de tu cerebro que no hay un beneficio, pero subconscientemente tienes un beneficio, por eso lo sigues haciendo, ok, vamos a trabajar en todo eso. Luego vamos a hablar de cuál es la clave para materializar lo que deseamos, y estos módulos los van a recibir en el formato de un video, ok, es un video a la semana, lo puedes hacer, alguien me dice, hoy si yo trabajo y esto y lo otro, recibes un video a la semana, listo, nada más, y lo puedes hacer cuando quieras, tienes que hacer la tarea y después es la clase, ok, donde nos encontramos y decimos, ok, vamos a trabajar todos juntos en vivo acerca de eso, pero el video lo recibes antes como para tenerse material para prepararte, ok, el video lo puedes hacer donde quieras y la clase en vivo va a ser los lunes en la noche, ok, el módulo 6 es libérate de tus límites, ok, vamos a trabajar en cómo podemos liberarnos de todos esos límites que parecemos como que a veces que tocamos un techo y no podemos lograr más de eso, vamos a trabajar en lo que son nuestros límites, módulo 7 vamos a trabajar cómo uno logra trascender, esto es una de las cosas más importantes que uno puede aprender porque es lo que cada vez que alguien tiene unos resultados que nosotros wow, que no podemos creerlo, es porque lograron trascender, entonces esa es nuestra meta y eso es trabajo en el módulo 7, módulo 8, cuál es esa fórmula para ganar, tu fórmula para ganar en la vida y vamos a trabajar en ella porque muchas veces lo que pensamos que nos hace ganar es exactamente lo que nos limita, ok, módulo 9 se trata de crea magia en tu vida y el módulo 10 es el secreto del éxito revelado, ok, todo lo que hemos venido trabajando en 10 semanas va a tener sentido porque vamos a ponerlo junto y vas a entender cuál es el verdadero secreto detrás de, o sea, por qué trabajé mis filtros en el contexto en mis cosas, por qué hice todo esto en el módulo 10 es como que todo se une y va a tener sentido, ok, ok, entonces el bono que van a tener va a ser el secreto para limpiar tu energía, esto es un bono que es algo que personalmente vengo haciendo ya muchos años y es algo que literalmente te limpia tu energía, o sea, no es algo como que vamos a pensar, no, es algo literal, ok, que lo pueden hacer y no hay comparación y les voy a explicar obviamente no solo van a recibir el video y esto y la asignación sino también van a recibir un material escrito que es como la explicación del material grabado, ok, entonces este es el resumen de lo que van a recibir, ok, son 10 semanas en vivo, son 10 módulos que vienen a ser como bonos porque simplemente el video que reciben todas las semanas y de ahí nos encontramos en vivo, entonces todas las semanas pasa algo, uno el módulo que lo haces a tu tiempo y dos la clase en vivo, ok, y el bono que lo voy a hacer para las primeras personas que se registren el día de hoy, te estarás preguntando a quién le ha funcionado estas cosas, si esto no funciona a mí, no sé, si es para mí, soy muy joven, soy muy viejo, yo personalmente he visto que esto funciona en los seminarios que han llevado estos mensajes a personas súper jóvenes, a personas súper mayores, a familias, yo personalmente he llevado a mi familia a hacer este tipo de material de entrenamiento, capacitación, a profesionales, a más de casa, o sea, una diversidad de personas porque al final del día lo que estamos trabajando es el desarrollo personal, ok, y ahora para testimonios, me gustaría, para no hacer esto un monólogo, aunque conocieron a mis papás al principio, me gustaría que alguien participe y que diga, Jane, me contó que quería participar y si alguien más quiere participar que me ponga en el chat, Jane es una persona que yo he entrenado en mi equipo, ok, y que ha recibido este material de empoderamiento, no literalmente este mismo formato, pero ya viene teniendo una experiencia conmigo que es más allá de la bolsa, sino más que todo entrenamiento y este tipo de capacitación. Entonces, vamos a activar un par de personas para que nos cuenten y luego cerramos con los últimos detalles, ok, que les tengo un par de sorpresas más. Ok, Jane, te voy a activar para que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia y luego ya vamos concluyendo, ya estamos por el final. Gracias por su paciencia, chicos, haberme acompañado desde el principio. Ok, ok, Jane, ¿estás activa? ¿Aló? 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 Gabi. Hola, Gabi, ¿cómo vas? Aquí, escuchándote. No te veo. No me dejas activar la cámara. Ok, ok, ya. Por fin, es que te tengo en la computadora y en el teléfono. No sé por qué la computadora no me dejaba, me tocó en el teléfono. Ok, ok. Pero bueno, acá estoy. Ay, feliz de estar aquí, la verdad. yo he tenido una gran transformación con Gabi desde que empecé. Ha sido extraordinario gracias a ella. Mis primeros pasos fue el año pasado cuando decidí comprar el curso y la verdad, nunca imaginé que todo esto iba a estar acompañado de otras bendiciones. para mí son bendiciones. Creo que sí, el tiempo de Dios es perfecto para mí, esa es mi creencia y creo que sí, tiene mucho que ver con lo que tú pides anteriormente. Yo estuve pidiendo estar, ser parte de algo que yo pudiera ayudar a otras personas que me gustara hacer algo por mi comunidad y que al mismo tiempo tuviera una especie de conocimiento adicional al que yo he ido creciendo. Me creé una persona profesional, pero al llegar al mundo de Gabi fue algo totalmente nuevo donde he crecido, no he parado de crecer a nivel personal, profesional, como madre, en el tiempo, porque pues obviamente todo llega por algún motivo, pero ha sido mucho tiempo que he podido dedicarle hoy en día a mis hijos gracias como de resultado y eso fue lo que yo pedía anteriormente, tener el tiempo para poder compartir con mi familia, para ser parte de este mundo, ¿no? Y Dios me puso a Gabi y creo que fielmente que fue por un motivo, ¿no? Entonces, Me encanta, Jane. Entonces, ¿qué más has sacado aparte de la bolsa que todos sabemos, ¿no? Esos buenos resultados, o sea, más allá de la bolsa que has sacado de todo? Bueno, aparte de todo esto, he tenido muchísimo éxito en mi seguridad, ¿no? Aprendí a tener seguridad en mí misma, en el aprender a tener el control de mis acciones, de mis progresos, de mis resultados. Yo soy quien maneja mi barco prácticamente, eso me lo enseñaste tú, aprendí que no importa las adversidades de la vida, tú tienes herramientas en la mano para ser de ese momento el mejor, para no ahogarte en un vaso de agua. Entonces, y esto fue gracias a Gabi, si yo no hubiera conocido a Gabi, de pronto, en este momento, no la tuviera, no tuviera yo este mundo, creo que yo me hubiera ahogado en un vaso de agua anteriormente porque he tenido momentos muy difíciles y ha sido con lo que he aprendido con Gabi a nivel personal que hemos tratado y hemos estado en el grupo de campeones que he podido llegar a este punto, ¿no? que pienso que realmente las cosas que me han pasado no han sido realmente nada, yo tengo la fuerza, tengo esa valentía interna de salir adelante en el momento de adversidad y ha sido gracias a Gabi y los momentos que hemos vivido. Gracias Jane, qué lindo testimonio y gracias por compartir tu experiencia a nivel personal, no solo en lo profesional, en lo que ya sabemos sino más allá porque esto se trata de ir más allá de una sola rama, de una sola industria, de una sola área de nuestras vidas y poder mejorar en general en todas las áreas. Exacto y todavía me falta, me falta muchísimo por seguir, tengo muchas metas, quiero seguir de la mano de Gabi colaborando como lo vengo haciendo desde que empecé, entonces para mí, para mí todavía no ha terminado, tengo mucho que seguir trabajando. Así es, así es, siempre mejorando. Gracias Jane, buenísimo, gracias. Ok, perfecto chicos, me encantó, me gustaría tener una persona más antes de cerrar porque ya estamos concluyendo, sé que nos pasamos un poquito pero esto ya es como el final, ¿no? Este, creo que me dijo Kati que quería compartir pero ya no la veo, ¿hay alguien más? Esgardo, interesante, no veo, no me suena ese nombre, me llama la atención, vamos a ponerte, ok, ok, Esgardo, ¿puedes activar tu cámara? Hola, ¿cómo estás Gaby? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, cuéntame, ¿quién eres? Un poco de ti. Un poco de mí, digo, yo, este, soy originario de México, vivo aquí en Los Ángeles, California, este, tengo 10 años viviendo aquí, este, digo, he trabajado siempre en una empresa y ahorita con esto de la pandemia, pues obviamente estoy trabajando desde casa, pero me he estado preparando en mi persona y parte de los grupos en los que trabajo hablan de la parte de finanzas y siempre he tenido esa curiosidad o tenía esa curiosidad de cómo trabajar correctamente en la bolsa, o sea, sé que quiero invertir pero no sabía cómo, entonces por algo te encontré, en algún link te encontré y digo, definitivamente he estado aprendiendo, todavía no he aplicado completamente pero lo que voy aprendiendo y con el, con el que se hace de, el que haces con el dinero del paper money, este, que no es el original, ya estoy practicando pero realmente ya me está dando resultados a lo que quiero hacer, entonces. Y Edgardo, cuéntame si has sacado algo más que solo bolsa, solo finanzas, algo más a nivel personal de todo. Sí, claro, claro, digo, finalmente lo que veo aquí, estoy en el grupo de ustedes, estoy en otro grupo en España que es un grupo de, con un mentor, vamos a llamarle así, entonces al final lo que he visto en estos dos grupos es, es una familia, digo, realmente no nos dejas solos, este, siempre están ahí para contestarnos y realmente es, ese crecimiento lo vamos haciendo paso a paso y si nos atoramos ya sabemos que ahí los tenemos. Entonces realmente esto es lo que me encanta que no es solamente compro un curso, se me acabó, yo sé que lo tengo ahí, sé que voy avanzando en mi, en mi forma de aprender pero sé que están ustedes ahí para cualquier duda, ese es realmente el punto lo que me ha, me he llevado así de motivación, de wow, esta es una familia, realmente sé que vamos a crecer y vamos a crecer todos juntos. ¡Yeah! Me encantó, Edgardo, lindo conocerte, nos conocíamos, este, súper, súper bien dicho, ¿no? O sea, somos personas que estamos ahí para los demás, no es, ¿sabes qué? Unos videos y chao, simplemente queremos hacer una diferencia, entonces vamos a... Exactamente, y la están haciendo, digo, realmente todo el equipo con el que estás formando y con el que estamos trabajando es, es, es algo que no puedo explicar, realmente es, digo, de corazón se los digo a todos, como personas, como gente, tienen aparte el conocimiento, la forma de cómo explicarlo, la paciencia y que siempre están ahí, realmente eso es, no lo puedes parar con nada. Así es, así es, muchas gracias Ricardo por compartir, me encantó conocerte. Ok, igualmente aquí estamos. Gracias, chao. Chao. Ok, buenísimo chicos, este, ya encontré a Katy, Katy, discúlpame que te iba a llevar a ti, pero no me saliste, vamos a tener una persona más y ya nos vamos a la conclusión, ok. Ah, ya sé por qué, porque es Katherine, te había puesto Katy, no me salía. Ok, Katy, puedes activar tu cámara. Hello. Hola. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias Gaby, por el primer grado, feliz cumpleaños, personal y aquí viéndote. Este, bueno, mi experiencia más que todo ha sido súper provechosa, este, todos saben acá que yo he pasado por cada uno de los asesores, lo siento, más que asesores y mentores, empezando por ti, como amigos y como parte de la familia, pero mucho más allá de tener ya este momento y de tener un año parando en la bolsa y de realmente tener conocimientos porque cada uno lo puede decir, tengo todos los conocimientos, sé cómo hacerlo, sé cómo generar el dinero, pero siempre hay algo que no me permite trascenderlo y simplemente me he dado cuenta porque ya lo venía trabajando, es que la vida te muestra dónde está el éxito, la vida te muestra de lo que eres capaz de lograr, pero a la misma vez también te lo quitas solamente para recordarte que tienes cosas pendientes por resolver y que el éxito no se queda en un terreno que no está limpio, entonces necesitas trabajar en eso, necesitas realmente estar dispuesta a recibirlo y eso es precisamente lo que siempre decimos o llamamos que por qué no suceden estas cosas y es simplemente porque tenemos cosas que todavía no hemos resuelto para poder estar listos y preparados para recibir toda esa abundancia que cada uno merecemos porque a este mundo no se viene a sufrir, a este mundo no se viene a quejarse, a este mundo no se viene de nada y sencillamente hacernos responsables de lo que hacemos porque somos nosotros los que lo creamos, somos nosotros los que lo decidimos y una vez que nos hacemos conscientes de eso que decimos wow, si yo soy capaz de haber producido todo eso también soy capaz de tener cosas muchísimo más grandes pero no es fácil y no es sencillo, lo estoy trabajando y como tú dices nada es casualidad, el hecho de que tú vengas ahorita con esto realmente me reafirma de que te encontré hace un año y ha sido ¿me escucho así? y ha sido realmente parte fundamental de mi cambio yo en ti vi reflejada una Katy que decía wow, si ella está allí y lo está haciendo yo la veo totalmente reflejada a donde estoy yo yo también lo puedo hacer y tú me has impulsado a hacer eso te lo agradezco enormemente y aquí estamos de aquí para adelante y sé que lo vamos a lograr juntos. Ay, disculpa, estaba sin audio. Gracias Katy, hermoso testimonio y yo he sido testigo de tu desarrollo de tu crecimiento desde que nos conocimos y cada vez que veo tu progreso me emociono tanto sé que tienes buenos resultados pero sé que aún tienes muchísimo más para dar y el mundo te necesita al igual que necesita las personas que están aquí necesitamos de ustedes de sus talentos para que se puedan exponer y también liderar estos movimientos juntos con todos nosotros. ¿Ok? Lo estamos logrando y para allá vamos. Súper Katy, muchas gracias. Buenísimo. Gracias a todos por por ¿cómo se dice? Por estar aquí ¿no? Y por prestar atención estas cosas. Ok, déjenme poner la presentación de nuevo porque ya estaba cerrando ¿ok? Quería que un par de personas compartan con nosotros y ya básicamente nos estamos yendo al final. Entonces chicos les cuento una cosa ¿se acuerdan que les conté en mis colegios y universidades la fortuna que tuvimos que pagar por eso? Les cuento que en mi educación alternativa pues también me tocó pagar una fortuna y este no es un número sacado de la nada esto es un número que hace unos meses puse un post de mis top inversiones ¿ok? Donde aprendí muchísimo. En una de ellas por supuesto está mi universidad pero en otras de ellas está educación alternativa como lo que hice con Tony Robbins con Bob Proctor lo que hice en seminarios de Landmark en retiros en Bali y lo que yo quiero transmitir es de que uno no tiene que que pasar por esto o sea uno no tiene no es necesario tener que pagar una fortuna para lograrlo lo podemos hacer más accesible si ha sido mi calendario ok de Calendee donde las personas me agendan asesorías personalizadas sabes que lo que yo cobro por una hora es mil dólares ok eso lo pueden ver en mi calendario eso es información pública no tengo mucha disponibilidad las personas me agendan todas las semanas pero tengo disponibilidad muy limitada a esto ahora yo no cobro basado en 60 minutos ok el precio es basado en la fortuna y en la década que me costó adquirir lo que sé y te lo doy condensado en una hora por una fracción de lo que yo tuve que pagar ok entonces nuevamente no hago mucho de estas sesiones personalizadas pero si has hecho una conmigo que quizás la has hecho eso es lo que cuesta y eso es lo que está en mi calendario y recuerden que los precios todos son relativos es a través del punto de vista que miramos porque yo miro ese número de comparación de lo que a mí me costó aprender eso entonces no es mucho pero entiendo como a las personas eso les puede parecer un poco elevado ok entonces ¿qué son los secretos de la abundancia? vamos ahora a dar todos los detalles y el precio de promoción de esta noche son 10 semanas en vivo nuevamente los módulos son los que les expliqué anteriormente filtros y bloqueos el poder del contexto rompe tu ciclo vicioso lo oculto y misterioso que está en lo profundo de nuestro subconsciente la clave para materializar libera tus límites trasciende fórmula para ganar crea más gente en tu vida y el secreto revela les conté que les iba a dar el bono de el secreto para limpiar tus cargas y energía y no es algo metafórico sino es algo literal que van a recibir las personas que acceden a la promoción de hoy ok van a recibir también un bono 2 que es crea riqueza paz y armonía en tu vida diaria ok y básicamente esto es el total de lo que va a ser pero como soy muy dedicada les quise dar algo súper valioso un entrenamiento una capacitación que hice con mi equipo de campeones y lo hice con una persona que lidera equipos en el New York Times en las Naciones Unidas una persona que cobra una fortuna para liderar entrenamientos y equipos y van a saber quién es cuando accedan a los secretos de la influencia ok que es una capacitación de casi dos horas que la van a recibir completamente incluida las únicas personas que han tenido acceso que hicieron esta capacitación conmigo fue mi equipo ok porque lo tuvimos en una sesión donde ella nos estuvo entrenando en los secretos de la influencia es una persona muy influente muy conocida y es un privilegio poder incluir esto para ustedes para los que se registren el día de hoy ok así que esto es el total recuerden que son diez clases en vivo ok este es el punto del curso de lo que vamos a trabajar juntos los módulos van a ser videos que reciben uno cada semana ok simple con una asignación que hagan esa semana ok y luego los bonos si si lo hacen hoy entonces el precio final chicos es 777 ok ese es el precio final son de diez diez semanas que es lo que van a recibir y creo que ya nos hemos conocido bastante porque ya estamos a casi dos horas ok de este webinar y si se nos retrasó un poquito porque tuvimos la fiesta virtual y todo eso pero creo que ya este punto ya me conocen ok ya me conocen ya saben por qué estoy haciendo esto ok lo que me han estado pidiendo las personas saben mi pasión por enseñar y la contribución que vengo haciendo porque de verdad que yo he venido como les conté yo era traductora voluntaria por años ok haciendo seminarios de doce horas los fines de semana y el compromiso que tengo de llevar este mensaje al mundo ok entonces les he dado acá las semillas que ustedes pueden obviamente ir y hacerlo y aplicar las semillas pero si quieren los frutos si quieren que yo sea su guía por diez semanas entonces esto es el precio de la capacitación igual les puedo mandar los documentos si desean ok los documentos del CIA para que ustedes me interpreten les puedo mandar el resumen de los puntos principales pero si les voy a decir que es bastante difícil acelerar sus resultados sin guías y eso lo sabe cualquier persona que ha tenido un guía y que no porque con un guía simplemente se puede ir más rápido y descubrir mucho más que tener un documento tener esto o el otro y tenemos un millón de puntos ciegos y al final quedamos más enredados así que estoy dando esta oportunidad para los que quieren trabajar conmigo en este proyecto ok para los que estén interesados y si te has quedado por dos horas pues yo no creo en las coincidencias pienso que ves algo que para ti es posible y es cuestión no de decidir si es algo que vas a tomar acción o no y me olvidé el último bueno que tengo estoy creando un nuevo grupo de Facebook chicos porque no podemos mezclar tenemos un grupo privado que es acerca de la bolsa pero lamentablemente no podemos meterlos ahí porque sería o sea no tendría sentido ahí estamos hablando cosas enfocadas de la bolsa esto es un grupo específicamente de la abundancia desarrollo personal y profesional donde nos vamos a enfocar en el material de la clase les tengo una gran sorpresa este grupo ya está activo porque mi equipo ha estado haciendo esta capacitación este entrenamiento y ya empezó a compartir sus tareas ya hay contenido dentro de este grupo entonces cuando ustedes entren no va a ser un grupo vacío va a ser un grupo pequeño con mi equipo que ya están aplicando las cosas de los módulos ustedes se pueden guiar por eso y también les puede ayudar ok empieza el lunes a las 7 de la noche pero el módulo lo pueden recibir hoy mismo ok módulo 1 hoy lo reciben si quieren hoy es en su tarea y el lunes nos ponemos manos a la obra ok así que acceso inmediato es en gabilife.com línea diagonal 777 ok esa es la página ok que pueden ir ahora mismo ya está activa la acabo de verificar y me voy a quedar unos minutos extras para saber si tienen preguntas al respecto dudas cualquier cosa acerca de este nuevo proyecto que es bastante único y que nuevamente es la primera vez por eso le llamo renacimiento es como volver a nacer pero nace una nueva rama una nueva experiencia una nueva etapa no y que mejor que marcarlo el día de mi cumpleaños porque ha sido algo que nuevamente he hecho pero estoy cansada de ver a las personas a las que lidero con estos audífonos sentados en una esquina o sea es suficiente tenemos que estar al frente quitarnos los audífonos y causar un movimiento con este material también ok claro que se puede ok tengo hasta el domingo para mí que decir bueno los que se registran hoy van a recibir los bonos ok los bonos son súper 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 importantes ¿por qué? porque van a acceder a material que de otra forma no accederían o sea en estos tres bonos tienen a tres diferentes expertos y es contenido confidencial que no ha salido al aire el único que he compartido anteriormente fue con mi equipo ok que nos dio una capacitación una persona que ha hecho entrenamientos al New York Times a las Naciones Unidas y a este tipo de instituciones hasta en Harvard ok entonces una persona súper preparada es casi dos horas material súper valioso entonces para recibir todo esto con los bonos va a aplicar a las personas que toman acción el día de hoy ¿por qué? porque me gusta premiar a las personas decididas que están listas que no dejan para después y siempre ofrecemos algo especial para esas personas que lo van a hacer ok ya me voy a inscribir ahora mismo ¡yay! Mariusi qué emoción qué emoción qué emoción bienvenida ok no estamos aceptando dos partes por ahora me disculpas esto es nuevamente como cualquier gusto siempre hay gastos hay todo un servicio al cliente entonces tiene que ser algo que podamos mantener al equipo las personas que me ayudan con la programación con soporte técnico con entonces no es que uno no quiera hacer las cosas gratis es que también entienda que tengo un equipo de personas a quienes mantener entonces tenemos que mantenerlo en algo que tenga sentido para poder mantener a todos los que mantenemos ok así que por esa razón no estamos en estos momentos aceptando y la verdad no creo que lo vayamos a hacer es un precio bastante bastante justo les he enseñado láminas las fortunas que he tenido que pagar mi meta es que ustedes no tengan que hacer eso que ustedes puedan acceder a un material súper valioso sin tener que pagar cifras seis cifras siete cifras no es necesario nosotros podemos crear nuestro propio movimiento hacer nuestro propio análisis de estos métodos de herramientas nuestros propios estudios y darlos compartirlos trabajarlos en vez de estar por ahí dando cantidades cifras escandalosas por ahí ok ok gracias por tu visión gracias a tus padres por sus esfuerzos gracias por tu equipo tu paz tu posibilidad deseo mucha más prosperidad para que sigas brindando todo esto de mi cumpleaños gracias Nancy que bella me encanta verte en los webinars eres muy activa y es un nombre que reconozco así que muchas gracias sí Kajabi Francis exacto las clases en vivo son lunes a las siete de la noche ok ya me inscribí ya estás adentro qué emoción qué emoción wow muchas personas adentro ok buenísimo chicos buenísimo yo feliz feliz de embarcarme en esta aventura como su guía me comprometo a ser su guía de vida no solo guía de finanzas estamos trascendiendo eso vamos a ser guía en términos de desarrollo personal ok todo lo que es espiritual mental emocional todo eso junto vamos a trabajar en todas esas áreas vamos a recrear todas esas áreas y recuerden que no importa dónde estás en estos momentos no importa si piensas que tienes la pareja equivocada o el trabajo equivocado o la casa equivocada puedes trabajar con lo que tienes en realidad no existen cosas equivocadas existe tu óptica tu punto de vista pero uno puede recrear eso y de eso se trata este entrenamiento de nosotros ser los que causamos que las cosas sucedan y que no nos paremos por cualquier obstáculo cualquier cosa o esta persona no tiene esto y esta casa y este trabajo no nosotros somos quienes podemos crear la vida nuestros sueños ser los creadores diseñadores ok pero tenemos que empezar a descubrir destapar desbloquear todo es como sacar las capas ok las capas o sea tú tienes absolutamente todo lo que necesitas dentro de ti pero estás cubierto ok estás cubierto ahí existe una programación un condicionamiento entonces tenemos que destapar todas esas capas para poder estar con nuestra verdadera esencia y de eso es lo que se va a tratar Cristina que emoción ya estás adentro buenísimo wow siempre traes lo mejor feliz gracias gracias ok buenísimo alguien preguntó por ahí cómo aprendo de la bolsa contigo bueno eso ya todo el mundo lo sabe puedes ir a latinowallstreet.com ahí tenemos todas nuestras opciones material de la bolsa ok gracias igual por venir listo seguir creciendo junto con la familia qué emoción gracias por compartir tu tiempo conocimientos por supuesto yo feliz o sea no podría pensar una mejor manera de compartir con ustedes virtualmente compartir todo el día con mi familia y pues en la noche quería compartir con ustedes quería darles algo de valor que sé que aprendieron independientemente se vayan a inscribir al curso no sé que aprendieron porque este material es ultra ultra valioso literalmente un tesoro y más aún que ha sido revelado en estas épocas o sea qué cosas de la vida que en estas épocas de pandemia donde todo el mundo está como que bloqueado tiene tantos problemas o obstáculos o esto o el otro se revela este material literalmente el poder de la mente el poder de la repetición cómo podemos trascender cómo podemos entrenar nuestra mente para ciertas cosas cómo podemos recrear manifestar o sea sale este material que esto es comprobado sale tenemos las pruebas que han pagado billones de dólares y han invertido décadas para esto y esto a mí me hace decir wow o sea yo no creo en las coincidencias yo sé que en este momento han salido estos documentos que van a ver en esos documentos 1983 eso es una cosa que y recién salen ahora en 2020 bueno hay que prestar atención a las señales y no me parecía el mejor momento de tomar acción y crear algo con esto ¿no? en vez de que quedarnos mirando esos documentos y no hacer nada al respecto no podemos hacer eso ¿ok? ok buenísimo buenísimo ¿qué más? ¿qué pasa después de las 10 semanas? pasa la graduación ¿ok? se gradúan reciben un certificado hacemos una fiesta virtual entre nosotros y eso es lo que pasa ¿ok? aún no tenemos en la agenda una nueva etapa un curso avanzado no lo tenemos ¿ok? no quiere decir que no lo vamos a crear en algún momento Alan está súper emocionado para los que saben quién es Alan nuestro socio en Latino Wall Street está súper emocionado con este proyecto y él tiene muchas ideas que quiere aportar ¿ok? sin embargo no tenemos en este momento algo listo una etapa dos no lo tenemos entonces no te podría decir si después de la graduación va a haber otras oportunidades la verdad no lo sé pero en estos momentos no lo tenemos ¿ok? ok gracias a mí por empoderarnos inspirarnos de esta manera este seminario está de lujo ¡yeah! gracias a ti Marce por haber estado ¡wow! Yanina también te inscribiste bienvenida bienvenida ¡wow! muchas personas tomando acción eso me inspira demasiado en la noche me inscribo estoy en el trabajo perfecto sin duda es lo que necesito ¡yeah! buenísimo buenísimo gracias por tus clases seguimos creciendo siete de la noche hora este exacto ok gracias por compartir hoy tus conocimientos gracias gracias a ustedes sí por supuesto les puedo pasar el link de CIA eso no lo duden ok a todas las personas que han quedado hasta el final claro que les voy a compartir eso ok soy súper emocionada sé que voy a transformar mi vida con esos conocimientos que sabes y que me fascinan esos temas qué emoción que hay en tantas personas listas pienso ofrecer este curso en segunda ocasión voy a empezar a juntar el dinero la verdad como es en vivo y empezamos ya el lunes no tengo un plan ok no hay nada agendado para ofrecerlo de nuevo les explico por qué porque el video del módulo 1 lo reciben ya apenas pagan y la tarea la tienen que hacer los siguientes días para estar listos para el lunes entonces nos podemos retrasar si lo ofrecemos o sea tendría que ser por último después de las 10 semanas una nueva etapa si no las personas van a estar atrasadas entonces por esa razón no te podría dar una respuesta específica ok Gaby me encantan tus cursos tienes buenos carismas este curso me hace súper feliz yay qué emoción por elegir ese número mágico sí exacto es un número mágico y para los que no saben yo vivía en cómo se llama en un edificio en Manhattan que se llamaba 777 o sea ese era el nombre del edificio era 777 6th Avenue Apartment pueden creerlo entonces cuando aprendí el numerología me dijeron ese es tu número y dije qué mejor cuando estamos alineados con la energía con abundancia escoger algo representativo así que ese número tampoco es coincidencia como nada en la vida ok excelente contenido nos vemos pronto en los secretos de la abundancia wow cuántas personas excelente esta comunidad ha sido la mejor en esta pandemia gracias Cristina por decir eso nos ha hecho muy felices acompañarlos me interesa muchísimo recién tome el curso de training espero tomar este curso claro que sí me encantó este webinar buenísimo espero se hayan divertido ya inscritas Francis qué emoción qué emoción emoción wow qué increíble entré demasiado tarde no puedo ver la información ok no te preocupes si no las puedes ver de ahí te la compartimos ok y los links también por supuesto excelente información gracias David lista inscrita yeah María bienvenida ok el número tiene que ver con expansión de conciencia así es aquí estamos diciendo todo lo que es abundancia y el 7 es el número perfecto llega un mail de acceso sí van a recibir un mail de acceso con ya acceso al primer módulo recuerden que cada semana se va a destapar un módulo nuevo para que puedan tener ese para que esa organización esa estructura necesitamos una estructura luego vamos a hacer los 10 módulos al mismo tiempo y no vamos a enfocarnos recuerden el poder del enfoque ok el módulo 1 trabajamos en eso tenemos nuestra clase entrenamiento en vivo de eso luego módulo 2 y así sucesivamente ok qué emoción inscrita Gaby qué mejor decisión wow wow qué emoción estoy feliz que hayan tantas personas estoy súper 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 de verdad contenta con todo esto wow ver a tantas personas tomando acción de verdad que me inspiran muchísimo como les digo chicos este material cambió mi vida y yo lo que quiero crear mi misión mi visión mi intención es hacer esto accesible ok que las personas no tengan una fortuna no tengan que endeudarse no tengan que o sea cosas como las que ya les he compartido para poder tener ese acceso o que no tengan que estar con audífonos no es lo mismo o sea con audífonos se te van las bromas te llegan tarde la información o sea no es lo mí créenme porque yo soy otra doctora ok no es lo mismo tenemos que traer esto en nuestro idioma en vivo y en directo para que las personas no se queden atrás ok eh bueno el día de hoy con los bonos estamos esta es la oferta ok es 777 y no tenemos otra opción así que quiero agradecerles chicos por haberme acompañado qué ilusión qué emoción de verdad que me divertí muchísimo en este webinar y aún veo a muchas personas conectadas y me gustaría saber quiénes son si son personas todas que tomaron acción o son personas que tienen preguntas al respecto o básicamente un poquito acerca de de ustedes las personas que siguen conectadas porque completamos las dos horas y me encanta que sigan con ese entusiasmo esas energías ¿no? de aprender más de esto más de estos temas que es verdaderamente mi pasión ¿no? porque la bolsa puede ser algo que me dedico pero al final del día lo que me empoderó para meterme eso para lograr eso fueron estas herramientas y estos métodos ok gracias Javi por tu conocimiento te admiro mucho gracias Jennifer qué emoción estoy convenciendo a mi esposo ok ok convencelo bien por favor para que los dos salgan en el curso eso también se puede hacer en pareja y buenísimo porque estas herramientas pueden aplicarlas también en pareja ok gracias por servir a tanto claro que sí cómo empezar a invertir ok recuerda que no estamos hablando en materia de la bolsa en estos momentos pero si ese es tu enfoque entonces puedes ir a nuestra página web y con gusto te apoyamos con eso ok perfecto este tema me interesa está alineado con lo que busco buenísimo te sigo desde hace un año al fin puede comprar uno de tus cursos estoy emocionada wow wow angélicos eres el primer curso que compras conmigo y quién lo diría que sería algo algo así no algo nuevo y bueno yo creo que esto es una señal quizá con o sea antes no era tu momento o no te sentías preparado lo que sea que haya sido pero el punto es de que ya estás adentro hoy estás adentro de este movimiento que sigue siendo nuestro movimiento solo que es recreado en una nueva etapa en una nueva en una nueva industria verdaderamente que es desarrollo personal nos estamos yendo más allá de finanzas más allá de la bolsa ok ok es mi primera vez aquí espero poder aprender contigo cosas nuevas al igual espero poder comprar el curso super Dani qué bien que hayas estado conectada todas estas herramientas nos llevaron a vibrar energía positiva alinearnos con Gaby por el propósito qué lindo Dani gracias chicos por esos mensajes compré cursos básicos cómo los accedo nos tienes que escribir al correo electrónico Mirna si tienes problemas de como de soporte técnico nos escribes al correo electrónico y con gusto te apoyamos ok si no puedo asistir la clase que era grabada sí nosotros súper conectados contigo inscritos para seguir creciendo contigo yay milagros gracias qué emoción tenerte qué emoción estoy muy muy contenta en entender a todas estas personas tan decididas ok déjenme leer si tenemos más mensajes un segundo me encanta todo lo que enseñas gracias antes no tenía el dinero pero tenerte de mentora hoy te escojo porque siempre he creído en ti me inspiras mucho gracias qué bella gracias de verdad que eso eso me da mucha alegría que confíe en mí que les inspire cosas bonitas porque al final del día ese es el punto queremos llenarnos de cosas buenas todos nos queremos llenar de cosas buenas pero muchas veces buscamos cosas buenas afuera cuando todo empieza adentro si nos podemos llenar de cosas bonitas interiormente todo lo que es inspiración todo lo que es sentirnos empoderados todo lo que es sentirnos en paz entonces eso es lo que va a causar las cosas buenas exteriormente no al revés no es que cuando consiga esto voy a sentirme tranquila es al contrario tengo que sentirme tranquila y en paz para poder alinear mi vibración y conseguir las otras cosas ok eso es súper súper clave entender ok gracias por tu energía perfecto me encantas y ya me inscribí así como también al curso de la bolsa wow María la vas con todo me encanta eso o sea te inscribiste a esto de la bolsa es una mujer transformada quiero tenerte en nuestro próximo testimonio por favor que me encanta ver a las que siempre participan hay personas que están en todo y me encantan pero también me llama la atención cuando veo nombres nuevos diferentes me da como esa curiosidad oh wow de dónde vinieron que se están uniendo ya sea recientemente o por primera vez o que quizá ya habían escuchado de nosotros pero recién toman acción es único seminario no sé si entendí eso gracias por compartir esos conocimientos que si es de toda tu vida y aquel inscrita wow cuántas personas chicos estoy muy emocionada quiero aclararles que las personas que se inscriben hoy van a recibir todo lo que he mencionado aquí ok van a tener todo esto en orden por supuesto en orden porque no no vamos a irnos en contra del material que se enfoca y la concentración en orden un módulo una clase por semana ok vas a tener tu módulo tu video tu explicación escrita tu tarea listo y luego tu capacitación en vivo y eso vamos a hacer por 10 semanas ok las personas que tomen acción hoy las personas que están tomando acción hoy van a recibir todo esto incluidos los bonos ok los secretos es la influencia que no es liderado por mí es liderado por la experta que les conté que van a descubrir quién es cuando se metan ok el bono acerca de crear riqueza paz y armonía en tu vida es algo que yo vengo usando y les traigo la persona perfecta para eso y el secreto para limpiar tus cargas y energías y es una es una práctica literal que uno puede hacer no metafórica pensamiento no es algo literal físico ok entonces estos tres son súper bonos no soy solo yo soy yo con la experta en este tema los módulos los 10 módulos sí soy yo las clases en vivo sí soy yo pero los bonos hay una persona conmigo ok liderando esta es mi cuarto inversión wow lo creo que cuando todo esto ya lo pueda poner en práctica será una revolución la primera en mi familia y sé que después me seguirán más miembros de mi familia estoy tan feliz porque al igual yo podré enseñarle a mis hijos nietos bisnietos estoy tan feliz por eso David mis bendiciones que continúen los éxitos wow Mariu sí que emoción lo que me cuentas y me encanta esa esa como meta ¿no? de compartir o sea tu meta se nota que no es simplemente conseguir tus metas y listos sino compartir con los demás lo que tú vienes aprendiendo lo que tú vienes sacando al final del día esa debe ser nuestra meta siempre no aprender elevar nosotros en resultados y listo sino es nuestra responsabilidad nuestro deber hacer que los demás también puedan obtener esos resultados ok sé que más adelante podré lograrlo aprender te puedo decir que tu personalidad me motiva yeah ok Alberto aquí te esperamos ok buenísimo buenísimo chicos qué emoción qué lindo tenerlos aquí conmigo qué lindo y qué emocionante para mí ver a tantas personas tomando acción que van a recibir esto completo ok vamos a tener que cerrar las inscripciones porque recuerden que tienen un orden ok un orden el lunes empezamos pero uno ya puede empezar con su módulo con su tarea y aplicando eso hasta la clase del lunes entonces básicamente puede empezar hoy solo que la primera reunión en vivo es el lunes en la noche ok así que por estos temas no podemos estar ¿no? retrasándonos o mezclando entonces quiero decirles de que si esto es algo que tuvo sentido para ustedes si esto es algo que han estado pensando o esto es algo que que simplemente conectó ¿no? el hecho que siempre estamos buscando al exterior cuando todo está adentro el punto es que tenemos que aprender a dominar lo que está adentro para que se refleje afuera tenemos que parar de estar en el aspecto y ser la causa tenemos que empezar a trabajar con lo que tenemos no esperar aquí un día vamos a tener más dinero esperar aquí un día no sé nuestro esposo va a cambiar esperar aquí un día nuestra casa no o sea tenemos que trabajar con lo que tenemos con lo que tenemos y recrear eso porque uno puede crear la vida de sus sueños con lo que tiene pero tienes que transformarlo ¿ok? y es ahí donde vienen todos estos métodos ¿ok? herramientas métodos específicos vamos a decirlo en un como en un túnel de descubrimiento ¿ok? para poder destaparnos desbloquearnos y hacer todo esto ¿ok? buenísimo hermoso regalo para invertir en mí misma ay me encanta lo que dijo Angélica gracias a la gestión de riesgo que atendo con Randy puedo darme este hermoso regalo para seguir invirtiendo en mí misma Angélica no hay mejor inversión que vas a hacer que en ti misma ¿ok? me parece excelente y qué bonito escuchar que gracias a uno de nuestros instructores estrellas tú puedas darte este gusto porque se sobreentiende que estás generando ingresos que hermoso que hermoso yo creo que la mayoría de personas acá bueno la verdad no sé no me sé la estadística en este momento pero más o menos por los nombres veo que hay muchos que ya que han hecho cursos con nosotros ya saben que nosotros somos todo acerca de resultados 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 ¿no? que ya tienen como que esa experiencia con nosotros esa confianza pero sé que por aquí hay otros nuevos alguien que me acaba de decir oh es la primera vez que compro algo de ti pero te vengo siguiendo un año entonces me encanta que hay una mezcla de personas que no todos son ya nuestros miembros sino también hay personas que recién se convierten en miembros por esta oportunidad y eso de verdad que me encanta ¿ok? estoy buscando mi tarjeta no lo cierres ok Leticia buenísimo buenísimo aquí te esperamos ok estoy cansada de vivir en la carencia de pensar que me encantaría ser como tú ya que tengo muy buenas ideas y pienso que eso no es para mí pero para mí también es así es Mónica no podemos dejar que esos pensamientos nos bloqueen ok lo que pasa con el ser humano es que el ser humano está diseñado para ver a través del filtro de la comparación ok todo lo que vemos siempre estamos comparando ok cuando vemos algo o alguien comparamos cuando vemos una persona comparamos con la anterior entonces tenemos que trabajar en eso porque si vivimos haciendo esas cosas entonces siempre vamos a estar en un estado de ver las cosas que están sucediendo allá afuera y el enfoque va a ser en el exterior que es donde no creamos donde creamos donde se nos explotan las ideas donde es yendo adentro activando la parte derecha del cerebro tenemos que activar eso y lo podemos lograr pero para tener esa consistencia tener guías es clave tener comunidad es clave esto es demasiado importante para poder estar alineados en esto y acelerar nuestros resultados ok muy pronto poder me regalo como lo que necesito me encanta Evelyn perfecto ok chicos buenísimo yo creo que ya hemos concluido estoy muy muy contenta me motivan demasiado por ser ese tipo de personas yo soy así como ustedes yo soy pilas yo también cuando he tenido estas oportunidades de registrarme en capacitaciones en seminarios en conferencias en membresías yo le he hecho una tras otra una tras otra una tras otra al punto que ya les he mostrado aproximadamente todos esos gastos pero más que todo fue la educación alternativa lo que hizo una diferencia en mí esos colegios esas universidades muy buenas y todo lo que quieran pero no te incluyen nada de esto así como no nos incluyen temas de finanzas no nos incluyen estos temas tampoco entonces eso es súper súper importante darnos cuenta que se termina hoy nosotros no somos víctimas y no nos incluyeron este material vamos a buscarlo vamos a tomar acción ok y de eso se trata de tomar acción para que no nos quedemos atrás sí este webinar puedes ver sí sí este webinar yo tengo entendido que se grabó entonces mi equipo tiene que descargarlo y todo eso para que puedan para que puedan acceder a la grabación si no vinieron desde el principio entonces el principio básicamente fue una fiesta tuvimos como una fiesta virtual un baile luego cantamos happy birthday y luego aparecieron las palabras y luego yo creo que esto empezó después de aproximadamente unos 20 minutos entonces como si aquí ve entonces si llegaste como 20 minutos tarde solo te perdiste esa parte si llegaste obviamente una hora tarde entonces claro te perdiste la presentación y material y te lo podemos dar cuando esté descargado ok no cierres aún ok 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 chicos ¿dónde estoy? ay mi presentación se me salió no sé qué hice esta es la página ok esta es la página web que les va a salir es gabilife.com línea diagonal 777 ok esa es la página ok y mi presentación no sé dónde se fue creo que está ok está aquí disculpa es que tenía varias cosas abiertas este es el precio final chicos si acceden el día de hoy nuevamente van a llevarse todo lo que esto incluye tanto como las capacitaciones en vivo como los bonos ok recuerden que el punto de los secretos de la abundancia es reunirnos en vivo todas las semanas ok todo lo demás lo que van a recibir es un extra es para apoyarlos es para que tengan un video de la semana que puedan ver una explicación acerca de eso que puedan leer una tarea que puedan practicar y para que vengan más preparados para las clases en vivo pero el punto de esto son las clases en vivo ok buenísimo buenísimo ok ok esta grabación nuevamente se tiene que descargar es bastante larga nos pasamos pero este cuando esté descargada si llegaste súper tarde y no te perdiste la presentación la puedes acceder ok por ahí alguien me estaba escribiendo ay mi familia tiene que ver esto lo que explicaste y le quiero decir que lo que he explicado aplica a todos porque estos son estudios que han hecho al cerebro humano son los seres humanos no importa que edad tengas de donde seas no importa no importa nada de eso porque el punto es que en el ser humano tienes un cerebro tienes una parte izquierda una parte derecha y tenemos que trabajar en activar más tu parte derecha para que puedas trascender y llegar a donde quieres llegar en todas las áreas tenemos que crear una base fuerte en tu vida ok para que no sea una persona que eres fuerte en una parte pero estás como así tenemos que crear una base sólida fuerte eso empieza con tu interior para poder crear encima de esa base sólida si no es como crear en algo que se cae y se derrumba no podemos hacer eso si nuestro interior no está en paz no está fuerte no está sólido entonces no vamos a poder crear cosas grandes encima de nuestra base ok y esta es la importancia de esta capacitación de tener una base fuerte porque todo lo demás que viene ok y esto incluye las finanzas es simplemente una rama es como un ladrillo que ponemos encima de esa base para crear y diseñar lo que uno desee no tiene que ser lo que yo desee lo que Marina desee lo que otra persona desee sino cuáles son tus sueños porque tú lo puedes lograr solo que tenemos que aplicar las métodos las herramientas yernos en este viaje de descubrimiento desbloquear destapar sacar todas esas capas para poder tener tu esencia expuesta y es ahí donde nadie te para ok esto es para ser imparables literalmente ok chicos buenísimo entonces ya dejé de ver preguntas creo que contesté casi todos espero que hayan tomado opción bueno muchos tomaron pero espero que las personas que me están diciendo Gabi no cierres espéranos un ratito que estamos haciendo el pago y todo eso lo hayan hecho se los recomiendo full nuevamente este material fue el que cambió mi vida nuevamente este material no se lo inventó Gabi no Gabista despertó un día dijo oh este material es bueno no este material como cualquier materia es como la bolsa yo no me inventé la bolsa entonces eso se aprende ¿no? obviamente este material es todo lo que en lo que me he entrenado todo lo que ha sido responsable del éxito del empoderamiento paz interior este es el material que me hizo lograr las cosas que he podido lograr tanto en finanzas como en otras áreas ok esto es verdaderamente lo más importante que van a poder acceder porque no hay nada más importante que tener un balance en tu vida ok ok la presentación va a estar la presentación va a estar cuando la descarguen van a poder accederla a través de mi equipo ok les voy a dejar info arroba gaby waltz info arroba latino waltz ok nos pueden escribir por ahí para preguntas respuestas ok super super estaba estaba viendo algo que me salía como repetido pero creo creo que ya lo respondí ok chicos eso básicamente ha sido todo me encanta que nos quedamos conversando ustedes saben que a mí me gusta quedarme conversando porque siempre interactúan mucho tienen muchas preguntas y me gusta contestarles todas las preguntas que no queden en duda la pasé buenísimo me divertí con ustedes gracias por haberme acompañado en esta celebración gracias por haber sido abiertos y receptivos a esta información que tiene demasiado demasiado valor y que uno puede tomar acción desde ya no hay problemas que la mayoría de personas se atracan porque no tienen guía ni estructura entonces simplemente van a ir y intentar hacer algo y quedan en lo mismo lo bueno de esta capacitación es que vas a tener la guía y la estructura y el manual para hacer ok es como una vez en vez de estar por ahí intentando hacerlo por uno mismo ok Gaby por algo entré y por algo te conocí de la nada espero hoy en la noche registrarme este seminario yo creo en ti Valeria ¿cómo estás? Valeria reconocí tu nombre mira tú sabes y yo sé porque te conozco ok nada en la vida es coincidencia si estás aquí y estás después de dos horas y media aquí sentada conmigo ok virtualmente es hora ¿no? todos somos personas inteligentes no vamos a estar ahí sentados si algo no tiene sentido estamos hasta aquí hemos llegado hasta este punto porque sabemos que hay algo aquí para nosotros sabemos que hay algo y por qué no explorarlo por qué no descubrirlo ok si yo no hubiera descubierto chicos esto este material esta educación alternativa como yo le llamo porque no es lo común lo que te incluyen en las escuelas aún así te cobran una fortuna yo no sería imposible porque no hubiera tenido las herramientas los métodos para poder desbloquearme destaparme y crear cosas grandes y como les dije no se trata de perfección les conté hasta de de mi historia de amor no sea todas esas cosas que eran como que en cualquier sin tener las herramientas hubiera hecho esto no tiene sentido vamos a buscar otra persona ok pero el empoderamiento dentro de mí me hizo explotar eso que teníamos en común y me hizo crear algo gigante de eso porque fue donde fue mi enfoque si me enfoque iría en todas estas cositas que no entonces es más de lo mismo ok y eso es lo que la mayoría de personas hace pero ustedes no son la mayoría de personas porque están aquí y vamos a trabajar en todas estas áreas ok ya estamos listos muchos saludos a tus papás yo también soy peruana wow que emoción seré abundante con tu ayuda así es Yanina vamos con todo gracias a ti Leticia y Dios te irá y hay mucha sabiduría para que nos sigas guiando con la educación personal y financiera así es Juan voy a seguir haciéndolo gracias por tu buenos deseos de verdad lo necesitamos y es hora de quitarnos esos audífonos no o sea literalmente porque esas capacitaciones han sido con esas traducciones que de verdad no es lo mismo de dejar de estar aislados en una esquina y ponernos al frente ok esto es un movimiento vamos a hacerlo y vamos a conseguirlo porque somos personas poderosas ok somos capaces de lograr éxito qué mejor oración para concluir gracias chicos gracias a todos me llama mucho la atención como siguen habiendo tantas personas conectadas estoy eternamente agradecida por ustedes en mi movimiento no sería mi movimiento sin el apoyo de ustedes sin el amor de ustedes sin el cariño sin el interés el optimismo el entusiasmo de ustedes ustedes son quienes crean el movimiento al final del día yo soy una mensajera soy una guía eso es todo pero un movimiento se crea por las personas ok y esto es lo que ustedes han creado gracias por la oportunidad de entrar a sus casas a sus espacios a sus corazones y por decir que sí a una nueva oportunidad a una nueva vida vamos a crear y diseñar una nueva vida donde nosotros somos los autores no lo que pasó ya sea hace 5 años o ayer o lo que está pasando nada de estar al efecto de las cosas vamos a hacer la causa y nos tenemos que empoderar desde ya ok lo que nos convoca es tu energía que es increíblemente mágica gracias gracias Marina gracias a todos chicos saben que me pueden escribir me pueden hacer preguntas ok ahí está el correo electrónico cualquier problema técnico no sé dónde está el correo chequen su spam a veces si no o sea no lo lee tu tu bandeja de entrada se puede poner un correo en spam entonces chequen bien eso ok y por favor escríbanos si tienen cualquier problema de acceso comentarios opiniones sugerencias cartas lo que quieran ok somos pulo oídos y eso es algo que nos describe mucho en que siempre queremos escucharlos ok gracias 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 a todos tengan una feliz feliz noche los quiero mucho vamos con todo todos los que se han inscrito por favor vean el video lean la explicación hagan la tarea practiquenlo y el lunes en la noche nos conectamos ahí está todos los enlaces acceso todo para que se metan al grupo privado ok ok chicos gracias por todo besos y abrazos chao gracias